Perfecto, aquí tienes agüita compadre, si quieres tomar agüita, sin compromiso, creo que lo que me viste la puse aquí abajo, mira, va a tener que abiertar por si se ofrece, perfecto, entonces por qué entrevisto, porque pues la gente le gustó y le seguí dando, yo no estudié comunicaciones, yo soy ingeniero, este y pues aquí estamos en esto, soy músico, salgo de música, no mucho, no soy experto, pero mínimo, entiendo un poquito el concepto y es lo que ayuda mucho en la entrevista, porque tú puedes ver la entrevista con multimedia y televisa y se van por lo tradicional, pero en mi caso sí me gusta ir más por el lado musical y personal, que es lo que se busca aquí en La Brabata. Sí, de hecho, pues hace muchos años que tenía la oportunidad de ir a entrevistas, que de radio, de televisión y todo eso, gracias compadre. Y la verdad es de que, este, lo que estás diciendo, siempre preguntaban exactamente lo mismo, o sea, no era, no eran preguntas muy diferentes entre, entre una estación de radio y otra, o entre que vas a una televisora y otra, eran las mismas, las mismas preguntas. Sí, y eso es lo que yo buscaba, lo que yo también, y luego también yo veía Zagar, imagínate, Zagar era, era lo mismo, o sea, estaba chido y cotorreo, pero era pura desmadre, y no preguntaban preguntas personales, no se enfocaban en el artista, era más desmadre, más, pues eso es lo que le funcionó, ¿verdad? Sí. Y yo buscaba un estilo, pues sí, pues, empezaba apenas el podcast, y yo empecé, pues, me acoplé al podcast, que es un formato que ya está muy, muy famoso, que todo mundo usa, pero yo empecé antes del podcast, casi, bueno, el podcast ya es, el podcast ya es antiguo, pero yo empecé un poquito antes de que surgieran, bueno, pues ya estaba Roberto Martínez, el Goodgree, gente que se dedica al podcast, pero yo, yo era entrevista, no era podcast, y ya después me mejoró ese tipo podcast, lo acoplé más como podcast, funciona muy bien y está padre. Bueno, pues vamos a iniciar la entrevista, estoy con, con Elías González, Elías, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarte, mi hermano, y te agradezco muchísimo la invitación de, que me, que me haces para venir a platicar aquí un buen rato contigo, he visto tu trabajo en, en, en los TikToks, de repente me aparecen así clipsitos, al igual que en Facebook, y digo, ah, mira qué buena onda, que, este, y, y fue una noticia muy bonita que me dijeran, oye, este, este, te está buscando David para, porque te quieren entrevistar, yo, órale, va, claro que sí, con mucho gusto. Sí, claro, mi compadre, Ernesto, este, y le mando un, un, un saludo, un abrazo, compadre. Bueno, pues empezamos la entrevista. Un gran compositor, güey. Muy buen compositor de Conjunto Oro, es. No, 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 sí, él, 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 él es compositor de adeveras. Además que no quiere que lo entrevisten. ¿Cómo no? Pues qué, ¿a quién le debe dinero? ¿Qué? Pues me dijo, no quiero, no quiero, no quiero cuadro, porque se encendela la mujer. No, no. Bueno, compadre, primero que nada, tu nombre compraste, Elías González, ¿qué más? Elías González Cariaga. Cariaga. ¿Tiene segundo nombre? No, fíjate que no, este. Así como Lupano, o no sé. Fíjate que no, este, esto se debió a, a, a la tradición. De que yo me llamo como mi abuelo, en paz descanse, Elías González Guerra. Ajá. Y mi padre, Elías González Martínez, en paz descanse también. Tú eres tercero. Entonces yo soy tercero. Ok. ¿Bisabuelo tampoco, no se llamaba como, no se llamaba Elías? No, el bisabuelo se llamaba Abelino González. Abelino, luego Elías, y luego Elías, y luego Elías. Luego Elías. ¿Y tienes hijos? No, no tengo hijos. Ok. No tengo hijos. Ok. Este, tengo dos años que, que me divorcié, me tuve, me tuve que divorciar, me tuve que, que divorciar y este, una época. Terrible. Muy, 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 muy terrible que pasamos todos durante la pandemia. Entonces, este, la pandemia provocó que se desapagaran los grupos, existieran los divorcios y surgieran, se sacaran a flote las infidelidades porque ya estabas pegado a tu pareja y ya te torcían más fácil. Sí, claro. Sí, claro. Compa, este, yo, ¿qué te digo? Que el, el 2021 fue el peor año de mi vida. Sí. No, no he tenido otro más terrible que ese. El 2021, este, me, me hizo esa mala jugada de, 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 por la cual me tuve que divorciar. Este, este, y además, este, tuve la, la mala fortuna de perder a lo más preciado de mi vida, que era mi madre, por COVID. Entonces, este, el 2021 fue un año para el olvido. Eh, no fue fácil superarlo, no fue fácil superar ese año, este, ya el 2023, bueno, estamos más, este, dedicados al trabajo, gracias a Dios, eh, que nos bendice con trabajo y, y con, y con grandes amigos, eh, que nos permiten ir, ir dándole vuelta a la página, ir borrando, este, ese trago amargo que fue para muchos la, la, la pandemia, lo fue para mí y, este, y estamos saliendo adelante, gracias a Dios, compadre. Perfecto, tú eres nacido en Monterrey. Nací en Monterrey, en el Hospital Conchita. Otro de la Conchita, oye, van como 30 que entrevistó que dicen lo mismo. En 1977. Ok, ese hospital es muy, es muy acá muy, para, altas especialidades, digo, gente nice. Lo que pasa es que, fíjate que mi padre trabajó toda su vida para empaques de cartón titán. Ok. Después cambia de nombre a Biopapel y creo que se vuelve a llamar otra vez empaques de cartón titán. Mi padre trabajó ahí desde los 17, 16, 17 años, este, y ahí tenían prestaciones pero maravillosas, este, una, una prestación era el Club Nova de Monterrey, que era un deportivo, es un deportivo maravilloso, con el que contábamos, este, podías estar en clases de fútbol, de béisbol, de, de tenis, de natación, o si querías clases de teatro, clases de danza. O sea, es un deportivo maravilloso y tenía la clínica Nova, que aquel entonces no, no contaba con, con hospital, entonces cuando, cuando las personas que trabajaban en, en tanto en Ilsa como en empaques de cartón titán, tenían la prestación del hospital Conchita para que nacieran sus hijos ahí. Entonces, este, eh, ahí fuimos, ahí nacimos cuatro, cuatro de, 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 de mi familia, cuatro de mis hermanas y nada más, nada más la más chica no nació ahí, pero, pero todos nacimos, casi todos nacimos ahí en el hospital Conchita. ¿Tuviste puras hermanas? Tuve cuatro hermanas, fíjate. Y tú, perdón. Y yo, y yo soy el único hombre. Ok. Este, tengo mi hermana mayor Isaura, que vive en, en Chicago, ella hizo su vida, se casó con, con un norteamericano, bueno, 100% norteamericano. Y este. También hay, también hay muy bonitos. Ah, sí, pero este está bueno, bueno, bueno. Y este, y, y tuvo a, a, a mis dos sobrinos, Emily y, y Peter, y los dos, este, son americanitos, son, tú los ves y no tienen que ver conmigo ni con mi familia. No parecen González. No, no, señor, son gringuitos y este, lo que sí que los dos hablan, eh, perfecto español. Yes. Este. Yes, of course. Sí, pues la mamá nunca aprendió el inglés, pues que le, nunca aprendió el inglés. Entonces, este, los dos hablan perfecto español y este, y ella es mi hermana mayor Isaura, que nos llevamos un año exacto. Ella nació el 29 de agosto del 76 y yo el 29 de agosto del 77. Ok, un año después. Un año después, exactamente. Y este, yo soy el segundo y luego nace mi hermana Maricruz Emilia, que todo el mundo la conoce como Emily, la cantante Emily. Ok. Muy famosa. Muy famosa y este, y, y muy talentosa mi hermana. Claro, que sí, un saludo para ella. Con una voz espectacular. Después nace, después de nueve años de diferencia entre mi hermana Emily, nace mi hermana María Inés, María Inés Teresa, que vive en Playa del Carmen. Este, mi hermana Emily vive en Cancún y, 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 y María Inés vive en Playa del Carmen. Oye, agarraron buenas playas. Sí, entonces, entonces, fíjate, la mayor en Chicago, otras dos en Playa del Carmen. Nada más la más chica, Natalia, Natalia Marisol, este, que también mucha gente conoce porque participa mucho en, 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 en la televisión aquí local. Sí. En Televisa y, este, y, ella, este, ella es la única que, que sí vive aquí en la ciudad, solamente, nosotros dos somos los que vivimos aquí en la ciudad. Ustedes dos son de Monterrey, o sea, aquí están actualmente. Sí, aquí estamos. Ok, ¿tú no has pensado irte afuera? Ya, ya estuve, ya estuve fuera. En el 2014 viví en Ciudad de México. Ah, con... Del 2014 al 2019. ¿Y qué tal tu experiencia en México? No, maravillosa, este, bueno, para empezar, te platico que yo me fui a trabajar a Televisa San Ángel. ¿A poco? Sí, estuve trabajando en Televisa San Ángel en, en, en la producción del, del señor Alexis Núñez, que, donde realizábamos el programa Sabadazo. Sabadazo, un programa. Sí, entonces, este, a mí me contrataron para ser parte del equipo creativo de escritores del programa, además de, de hacer, de escribir y, y de hacer los arreglos musicales de toda la música original que, 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 que se hacía en el programa. Sí, sí, sí. Había, había, había que hacer canciones para, para el, para el bong, había que hacer cancioncitas, jingles para, eh, presentar, este, secciones grabadas. Mucho jale, mucho jale. Sí, sí, la verdad. Todo lo pegan cantado en Sabadazo, los jingles. Sí, 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 este, como era un programa familiar, como era un programa, un programa familiar, una, la manera principal de llegarle a la gente en Sabadazo era, era, era a través de la música, ¿no? Entonces, y, y siempre con ritmos populares. ¿Cuál fue el jingle que más pegó en Sabadazo, que te acuerdas? El que más, este, este se jaló muy bien. La gente se le, se le quedó guardado. Había una sección que se llamaba Los Reyes del Barrio. Esa sección se trataba de, 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 invitaban a gente de la Ciudad de México, este, gente común a, a bailar al programa, ¿no? Y entonces bailaban, eh, con, con los sonideros en vivo. Iban los sonideros que el, el sonido La Changa y el sonido Siboné y ya son los DJs que hay por allá, ¿no? Antes de medio metro. Ándale, exacto. Antes de medio metro ya estaban, ya estaban todas esas ondas. Los sonideros. Los sonideros. Entonces, este, eh, había un jingle que, que me tocó componer, que me tocó hacer los arreglos y que importaba Pepe Zavala, este, eh, que se llamaba Los Reyes del Barrio. Llegaron los reyes, los reyes del barrio. Y era un cumbión. Pa' que tú la goces, la goces bailando. Y ya empezaba la sección. Y salía Omar Chaparro ahí con su personaje. Este, sí, ya estábamos aquí en la sección de Los Reyes del Barrio. O sea, Cecilia Galeano con él y todo eso. Está bonito. Qué chulada. También te tocó la época cuando estaba Maribel y Latin. O eso fue mucho antes de que tú entraras. Sí, pero no. Ahí te va. Este, Maribel y Latin Lover estaban en este otro programa que se llamaba Muévete, anterior al sabadazo. Y a mí me tocó compartir con ellos, pero a través de los payasónicos. Ándale. Porque a mí me tocó ser un payasónico más junto con ellos, con la familia Campa. Entonces, sí, nos tocó ser parte del elenco del programa de Muévete por muy buenos meses. O sea, lo fuimos unos cuatro, tres, tres, cuatro meses que estuvimos yendo todos los sábados al programa de Muévete. ¿También tú fuiste payasónico? Sí, yo fui payasónico. ¿Cuál fuiste? ¿Espagueti? El espagueti. El payaso espagueti. Pero eso fue después de la primera camada de payasónicos. Porque yo... Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo que nada más estaba... Pues regalito, pum pum, el ratón. Sí. ¿Cómo se llama? El topillo, el papacampa y la ciber... La ciber... La ciber... La ciberzónica. Cibernética, le voy a decir. Ah, la ciberzónica. Entonces tú llegaste después espagueti, pero ya en Televisa. Sí, lo que pasa es que en el 2008 los payasónicos me dicen, oye, Espagueti, queremos hablar contigo. Te queremos dar las gracias porque tu trabajo con tus canciones nos ha ido muy bien con tu trabajo. Entonces, este, te queremos proponer que si quieres ser socio con nosotros aquí en Payasónicos. Y haces de cuenta que tring, así el símbolo de pedazos ahí en... Que se me figuraron los ojos, ¿no? Cachín. Y dije, órale va, perfecto, sí, muy bien. Luego me dicen, sí, pero no nada más es así. Yo, ¿cómo? Sí. O sea, si vas a ser socio de los payasónicos es porque vais a ser un payasónico. ¿Cómo? Yo, sí, que vas a ser payaso. Y yo, ala. Vas a chambear. Esa sí, no me la esperaba. Y yo dije, bueno, órale va. O sea, no es algo que ni me hubiera dado miedo porque me acostumbré a verlos trabajar por años a ellos, ¿no? Siendo su músico, porque también fui su músico. Fui director del grupo de Payasónicos por muchos años. Entonces, dije... Cuando también estaban en Multimedios también estabas ahí tú. Exacto, sí, sí, sí. Órale. Entonces, este, dijimos, órale va, pues vamos a ser payasos, ¿no? Entonces, nos convertimos payasos. ¿Y dónde crees que fue mi debut? ¿Dónde? Mi debut como payaso con Payasónicos fue en un teletón. En el teletón del 2008 en Televisa San Ángel. Entonces, en un sábado en la mañanita, así como a las 8 de la mañana, ya estábamos ahí. Y nos presenta Loret de Mola. Carlos Loret de Mola presenta ahí. Y aquí en el teletón estaba con nosotros los Payasónicos. Bien padre. Y entonces, el primero que salgo, eso soy yo porque era el primero que según iba a cantar, este, íbamos a hacer, hicimos playback. Entonces, Pompo no estaba en los Payasónicos en ese momento. Estaba separado. Sí, el que estaba era yo. Entonces, este, yo iba a hacer playback como que yo estaba cantando con la voz de Pompo. Entonces, pues digo, el primero que salí fue yo. Y este, y fue una experiencia maravillosa. Si yo te contara de todo lo que viví con Payasónicos, el tiempo que estuve con ellos. Desde el 2002, que como su productor, grabamos su primer disco, que fue Disco de Oro. Y el segundo, pues, mucho más, que fue un disco de oro y otro. Latino. Y otro más. Y una mitad. Una mitad más. Y este, del 2008 al 2010, fueron unos años maravillosos para mí. Y fueron bastantes, bastantes anécdotas y muchas cosas muy bonitas que vimos ahí. Ok, Elias, ¿hasta qué grado de estudios tienes? Yo nada más estudié la preparatoria. Preparatoria. Ahí te va. Mira, fíjate que yo siempre quise darle por el lado de la música. Para mí la música fue el centro de mi vida desde que tengo uso de razón. Desde que estaba en la andadera, yo me acuerdo, decía mi mamá, ¿cómo te puedes acordar de eso? Es que yo me acuerdo, mamá, como si fuera presente de este detallito que tuvimos para yo acordarme de esa canción de Camilo VI, de la que me estás hablando. Y yo siempre quise ser músico. Entonces, llegó un momento en que mi madre me lleva a audicionar para ser parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nuevo León. Y ahí yo tocaba viola. La viola es un instrumento igualito que el violín, nada más que es un poquito más grande. Y se toca igual y ni parece que es viola, parece que es un violín, nada más. Ni diferencia le hay a la gente. ¿Suena diferente al violín? Suena un poquito diferente. Más grave, más. Es un poquito más grave, exactamente. Y se lee, la partitura se lee diferente. El violín se lee en clave de sol y la viola se lee en clave de do. Clave de do. Total, yo pasé cuatro años de mi juventud, de mi adolescencia. Yo tenía 12, 13 años cuando entré a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nuevo León, donde hice grandes amigos y el maestro David García, que era el director de la orquesta, fue uno de mis grandes maestros de vida y de enseñanza musical. Cuando yo termino la preparatoria, yo estando en esa orquesta, mi papá habla conmigo y me dice, hijo, yo sé que tú quieres seguir estudiando música, pero no puedo solventar una carrera como la que tú quieres. Entonces, para empezar, yo no tenía ni viola, o sea, yo no tenía ni instrumento. Ese instrumento me lo prestaban ahí. Y es más, creo que yo ya lo había regresado porque me tuve que salir de la orquesta. Y me decían, yo no te puedo enviar a la Ciudad de México, al conservatorio, ni mucho menos a Europa, a ningún lugar a estudiar música como tú lo quieres. Pero si tú quieres ser músico, dale. Sé lo que tú quieras ser. Si no quieres estudiar otra cosa y quieres ser músico, dale. Nada más te voy a pedir una cosa, me dice mi padre, en paz descanse. No seas un músico mediocre. Siempre brilla, siempre da de qué hablar por tu trabajo. Y yo, esas palabras siempre a mí me pegaron. O sea, la palabra de él era, necesito que seas un músico que sobresalgas. O sea, de que sobresalgas. Necesito que sobresalgas. Y eso me quedó bastante clavado. Entonces dije, ok, bueno, le voy a echar ganas. Si voy a ser un músico, le voy a echar ganas. Y desde entonces siempre, todo, 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 todo lo que hacía, fue para que no defraudar la confianza de mi papá. Ok. La confianza de mi padre. Si él me da la confianza de hacer de mi vida lo que yo quería, órale, no te voy a defraudar. No voy a echar ganas y te prometo que no voy a ser un músico mediocre. No somos de una familia de músicos. Es lo que te voy a preguntar, ¿de dónde viene tu lado musical? No, 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 no. ¿Ni de abuelos nada? Sí, pero no exactamente. Me refiero a que no era, por ejemplo, mi abuelo materno, mi abuelo Carlos Cariaga en Paz Descanse. Él era muy bohemio, él tocaba la guitarra. Y le gustaban los panchos y Julio Jaramillo. Y él tocaba la guitarra, pero en su cuarto. Y lo hacía muy bien. Y decían que cantaba bien bonito, pero allá en su cuarto. No era de que tocara en las fiestas. No era de presumir el talento, o por así decirlo, ¿verdad? No, no. Nada más para él. Nada más para él. Allá en su cuarto, nada más. Y dice, para que una vez en una fiesta sí salió, pero nada más en una. O sea, y ya. No era alguien así que le gustara bohemia con la gente. No, nada más para él. También se dice del bisabuelo Jorge Cariaga que tocaba el violín en las cantinas y que luego se le perdían ahí los violines en las cantinas. Se lo robaban porque él también terminaba ahí todo borracho, no sé qué. Pero son, debo de ser franco, al bisabuelo lo conocí en un par de ocasiones o tres. Yo estaba muy chiquito. No es alguien con quien conviviera. Y todo el resto de la familia Cariaga tampoco. Sí con mis abuelos, sí con mis tíos más cercanos. Pero no con el resto de la familia Cariaga. O sea, no te puedo decir, ah, sí hay otros músicos y hay otros que se dedican a la música. No te sabría decir. Lo que sí me queda claro es que sí es algo que es nato. O sea, no te puedo decir, ah, el talento me escurre en la sangre. No, pero sí es algo nato. Te dijiste músico por puro gusto. ¿Sabes qué me atrevo a decir más? Vocación. Vocación, por vocación. O sea, como que nací para eso. O sea, no, no, no hago mi vida haciendo otra cosa. No, nunca me he dedicado a hacer otra cosa. Excepto esta parte que te digo que trabajamos en la televisión. Pero siempre relacionado con la música, ¿no? Todo lo que hacíamos. Pero, pero en realidad, este, nunca, nunca imaginé hacer otra cosa. Y dije, yo nací para esto y quiero hacer esto. Y esto voy a hacer el resto de mi vida. Elías, ¿qué música oías en tu etapa quinceañera? Quinceañera o para atrás. ¿Qué música escuchabas? Quinceañera o para atrás. De niño, mira, te puedo hablar que teníamos discos de Chabelo en la casa. Teníamos el disco de Juguemos a Cantar. Ok. Era este certamen donde estaba la canción esta de la mano izquierda para adelante y la derecha por atrás. Ah, es muy buena. Este, y teníamos discos de Odisea Burbujas. ¿Cómo no? Lo recuerdo. Discasos. Y discos de Enrique y Ana. Ajá. Y este, y, y esa era la música de muy niñito que yo escuchaba. Pero en realidad, la que más escuchaba era la música que escuchaba mi mamá. ¿Qué música escuchaba? Y mi mamá lo que escuchaba era, este, ella era mi madre en paz descanse, fíjate que cantaba pero precioso y tenía una voz muy bonita para cantar. Ahí está también. Todo el tiempo, ella cantaba cosas de Rocío Durcal. Ajá. Este, y de rock, del rock and roll de los sesenta. Los sesenta. Exactamente. De, de, de los team tops, de los Apsons, de Enrique Usman, de. Los reno. Exactamente. Todos esos grupos, mamá, era, era lo subió. Era con lo que ella creció. Era rojera. Sí. Entonces, yo, yo recuerdo mi infancia que era en, en la colonia Las Puentes en San Nicolás. Saludos para toda la banda. Toda la banda ya. Este, del Quinto Sector. Ok. Y este, y yo recuerdo a mi madre, este, haciendo su quehacer, haciendo su, las labores de la casa y todo, con, con esa música, ¿no? Ok. Y fue con la música con la que también, este, crecí. Ajá. Más que, más que con la grupera, o sea. La grupera, ¿no oíste nada en tu infancia? ¿Nada de grupero? De más grandecito. Ok. O sea, de más grandecito porque, eh, mi padre fue un hombre que, que, que entregó su vida a su trabajo. Ajá. Él trabajó, como te digo, más de 50 años en empaques de cartón titán. Más de 50 años. Toda su vida trabajó en la misma empresa. Se jubiló ahí de empaques. Se jubiló y a los meses le volvieron a hablar para preguntarle, oiga señor, ¿le gustaría volverse a, 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 a su trabajo? Dije, sí, claro que sí. Y todos le dijeron, oiga, pero ¿sabe qué? Un pequeño detalle. Va a ganar mil pesos menos. No hombre, qué fregados, a mí no me importa. Y se fue, te lo juro. No hombre, me vale. Y él corrió a su trabajo de nuevo. Es que se, se, se hacen en el trabajo, en, en la fábrica que ya de su vida, o sea, su forma de vivir es, ya dependen de ellos en la fábrica 100% porque llega un, un ingeniero nuevo o un chavo nuevo y no sabe ni qué anda con la máquina y son puras broncas y gastadero de la empresa. Exactamente. Y este, y, y justamente ese, ese era el, el, el trabajo de mi padre y, y el trabajo de mi padre abarcaba desde Mexicali hasta Tapachula, Chiapas. O sea, él viajaba para todos lados donde estuviera una planta de empaques de cartón titán, este, para supervisar la producción de la empresa, la calidad de la producción, etcétera, ¿no? Y, 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 y adiestrar a, 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 a la raza, ¿no? Este, darle cursos de capacitación, etcétera. ¡Oh, no! Excelente. Entonces, bueno, te decía, yo, yo, la música grupera realmente, yo estaba más grandecito ya saliendo de primaria cuando viene este boom grande de, de, de grupos y de cumbias. Recuerdo que de lo primero que empecé yo a escuchar era el grupo Topaz con esta canción de Celoso, eso fue lo primeritito que empezaba a escuchar porque estaba en todos lados y estaba en todos lados Bronco, estaba en todos lados Lomier, estaba en todos lados Liberación, pero ya, ya fue como que, no, no tanto de niño, niño, sino ya más crecidito, ¿no? Como de 10 años ya como que vas cerrando la onda de la vida y todo eso. Entonces, como que es cuando empiezo a escuchar la música grupera, o sea, la, 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 la música de Cumbia, porque era de lo más sonado, ¿no? Igualmente del Pegaso, este, y fue como que seguí yo creciendo con esa música, este, de Tropical Panamá, este, entonces yo tenía este tecladito, que mis papás me regalaron, mis papás me regalaron, chiquito, chiquito, así de, de, de dos octavas y media, así chiquito, así chiquito, para enseñarte, para enseñarme, entonces, este, yo ya intentaba sacar las canciones de, que del Tropical Panamá, que de Cielo Bailador, ahí de a dedito, ahí de más o menos, ya empezaba a, 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 a tocar esas canciones, las que podía, las que me salían ahí más o menos. Ajá, ok, entonces ahí empezó tu, tu vida musical, ahora, dijiste que te quedaste en esta prepa, ¿por qué no seguiste estudiando una carrera de universidad? Porque no me interesaba, o sea, era abogado, licenciado, doctor, con el respeto de todas esas profesiones que son maravillosas y mueven al mundo, pero a mí no me interesaba otra cosa, yo, si voy, voy a estudiar, me quieres poner a estudiar música, pues sí, pero no puedo, me dijo mi padre, pero si tú quieres ser músico, dale, perfecto, entonces, por eso ya no, ya no, yo no quise estudiar una carrera que no, que no, que no le iba a poner ni la más mínima atención, ok. Por ejemplo, me interesaba mucho ser abogado, pero porque veía las series en Estados Unidos de los pleitos de los jueces y, 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 y objeción al lugar y todo eso estaba bonito, pero te das cuenta que aquí no es así, dices, no, bueno, aquellos años no era así, ahorita como que empieza a haber los juicios orales que antes no había, ¿verdad? Sí. Entonces, este, este, dije yo, no, se me hace que mejor no, y aparte como que el sistema es diferente, dije, no, mejor, este, no, ya no quise, no, no quise estudiar absolutamente nada. Aquí en México, ¿estudieron derechos para ser chuecos o cómo dice el dicho? Estudieron algo así, ¿verdad? Porque, pues, fuera corrupción y moches y la frega. Sí, ya sé. No, nada que ver con Estados Unidos, también, yo también, igual, me acuerdo, así brevemente, que me gustaba mucho estudiar criminología, porque yo veía, si, ya sabes, Miami, la frega. Ándale, ándale. También te das esa idea de, no, puedo estudiar criminología, pero estaba la matazón en el 2009, 2010, y mi mamá me dijo, no, no, no necesito currar, porque estaban matando muchos policías. No, sí, 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 ¿para qué quieres? No, 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 ¿para qué te metes en problemas? Criminología, no, pues, no, y luego pagan un poquito, les pagan como 15 mil, 20 mil por mes, y dije, no, pues, no. No, ahorita no, no estamos, la vida no está para eso. Exactamente. Oye, Spaghetti, entonces, Spaghetti, ¿ese apodo cuando surge? ¿O surgía mucho después? No, fíjate que yo tenía 16 años aproximadamente, 17. ¿Viene de la infancia? Sí. Órale. Cuando, este, veo un anuncio en el periódico, este, donde solicitan un tecladista para un grupo de, versátil, nuevo, que iban a abrir. Yo, ah, ok, voy. ¿Dónde no me topo que, que el, el grupo lo estaba formando Manuel Herrera Maldonado? Mi compadre Manuel Herrera. Los hermanos. De Unimusic. Ajá. Los Herrera. Los Herrera. Este, mi compadre Manuel estaba iniciando esa banda de animación, que se llamaba Animación, esa banda para eventos sociales, y yo, y yo iba a entrar de tecladista, ¿no? Ya me había salido yo de la orquesta sinfónica, y iba a empezar al mundo de la música. Entonces, este, un ambiente bien bonito con mi compadre Manuel, este, y con todos sus amigos, y yo veía que a todos, eh, Chango, ven, y esto, oye, este, tú, cabeza de hueso, vente para acá, que no sé qué. A todos les tenía un apodo, y todo el mundo lo querían a él. Y este, y pasaba el tiempo, y yo hablé con él un día, y le dije, oye, compadre, se me hace que tú no me quieres, le dije yo. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque, porque yo veo que a todos les pones apodos, pero a mí no me has puesto ninguno. ¡Ah! Me dice, no te preocupes, vente mañana para que veas que te voy a tener tu apodo. Te pusiste de pechito, como dices. Sí. Y este, y al día siguiente que llegué, y nada más abrí la puerta ahí de su oficina, y donde me ve, me dice, ¡espagueti! Y yo, yo, ¿espagueti qué? Y luego, que no, tú, que tú eres espagueti. Y yo, ¿cómo? Sí, ese es tu apodo. ¡Ah! Ok, me cayó el 20. Y este, y abracé el apodo con mucho cariño, y este, y desde entonces todo el mundo, ¡Ah, sí, el espagueti, el espagueti! O sea, que de muy joven, 17 años, y trabajabas en una banda, una banda. Sí, 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 ese fue de, de, este, ese fue mi segundo trabajo. Ahí te va. ¿Primer trabajo cuál sería? Ahí te va. Mi primer trabajo fue con el grupo La Sospecha. La Sospecha. El grupo La Sospecha de Martín Muñiz, había una canción muy bonita que se llama Desengáñame, que era una balada, este, que Martín Muñiz compuso, y grabamos ese primer disco en MCM. ¡Ah! La Compañía de Pesados. La Compañía de Pesados, la Compañía de Tigrillos, de Margarita la Diosa de la Cumbia de aquellos años, y este, Okiroqui, Banda Machos, Banda Z, ellos eran el elenco de MCM de aquellos años. ¡Abra Cadabra! ¡Abra Cadabra! Entonces, este, con su tema en realidad. Entonces, este, Martín Muñiz... Temazo. Sí, temazo. Este, Martín Muñiz, gran compositor, este, y también este vecino de la colonia Cuauhtémoc, en San Nicolás, ahí por donde está el Club Nova, este, me invita a formar parte del grupo ahí como su tecladista, y yo empezaba, y él me ponía ahí en orden de cómo quería que sonaran las cosas, ¿no? Y este, hasta que llegamos a MCM y grabamos ese primer disco, y ahí andábamos en las giritas junto con Pesados, justamente. ¡Órale! En las giritas de promoción a Cairapuato, a Celaya, este, y íbamos junto con Pesados, no en el mismo autobús, pero sí, sí, este, convivíamos, este, varias veces con ellos, este, y ese fue mi primer trabajo con ese grupo, La Sospecha, y solamente duré ahí un par de años, y solamente grabé ese primer disco del grupo, La Sospecha, solamente fue ese. Pero entonces, este bien chiquillo, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿como 15 años? Sí, 16, 17 años, 16, 17 años, 16, 17 años. ¿Y no te daba miedo? Porque, pues, imagínate andar de giras fuera de casa. Me confundo de los tiempos, pero entonces en La Sospecha sí tenía 16, y cuando lo de Manuel Herrera, 17, 18, 17, 18, fue un poquito más adelante. Pero ya estabas un poco chiquillo, como quieras. Sí, 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 y no se me olvida, y ahora sí, anécdota de gruperos. Dice el buen Martín Muñiz, este, ¿qué creen, raza? Este, ya conseguí nuestra primer gira para Ciudad Mante, entonces, este, nos vamos a ir de gira Ciudad Mante un fin de semana, con la radio de allá, nos está promoviendo, allá, este, vamos a hacer el primer baile, y este, y ya se armó, ok, vamos, y ahí vamos, bien ilusionados con la primer gira de bailes pagados, que incluía Ciudad Limón, un baile en Ciudad Mante, y otro baile en Los Aztecas, que era un ejido. Ay, brother, si yo te dijera todo lo que pasó en esa primera gira, de que el camión se descompuso, de que, este, que al baile fue poquita gente. Pues eran palos. Sí, no, 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 brother. Este, que en ese baile de Los Aztecas, que era un ejido, este, la gente entraba, no, era en una cancha de, 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 de una escuela, yo, y todos, y cómo van a controlar aquí, qué decir, los boletos, qué decir, la gente. Y, y resultó que era por distintivo, o sea, la gente iba a ir al baile, el que quisiera bailar, era el que iba a pagar. Y digo, no, hombre, qué negocios son estos, caray. Negociazo. Sí, negociazo, o sea, bueno, para hacerte el cuento corto, yo, este, llegué a la casa el lunes en la mañana, este, y ya me estaba esperando mi papá allá afuera de la mecedora. No recuerdo que, si era domingo, si era lunes, pero, pero, pero ya después de la girita, ahí estaba mi papá allá esperándome en la mañana en la mecedora. Y que me ve así todo, este, derrotado, este. Desganado. ¿Qué pasó, mi hijo? Pues, ¿cómo les fue? Y que me arranco llorando, pero llorando. No, esto estuvo así, 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 así. Este, y, y no me da pena decirlo. Este, yo, yo quería aportar a la casa. Y yo llegué nada más, este, y Martín en esa ocasión nos dijo, ¿saben qué, raza? Pues, así nos fue. Y nada más, a mí, no sé a los demás, a mí me pagaron con un billete de 100 pesos. De 1993, por ejemplo. ¿Cuánto sería ahorita? ¿Como mil pesos? No, creo, no, yo creo, no, sí, compa, eso fue, no sé, como 300 pesos de ahorita, o sea, nada, 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 100 pesos, nada más 100 pesitos. ¿Entre cuántos músicos? Este, no, 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 no sé. Un billete de 100 para mí. Ah, para acá, para acá. Ese fue mi pago. ¿Para acá de quién? Sí, y yo, pues, yo quería aportar a la casa, pero, pues, mira nomás, nombre, dijo. Quédatelos, dijo, quédatelos. O sea, para que para el pobre, mi padre me iba a tener cuidado. No, mejor no aportes tú, quédatelos, no pasa nada. Y, este, y todo bien. Es que imagínate, una gira y, pues, esperabas un billete. No, y es que ya nos tenían también acostumbrados a las giras de promoción, que llegabas a los hoteles, ibas a las estaciones de radio y te atendían, como el artista que, no, 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 ¿qué te cuento? O sea, eso era maravilloso. Todo pagado. Sí, sí, todo espectacular. Pero luego ya cuando te enfrentas a la realidad, final, este, híjole, ahí fue donde conocí, este, y pasé la que la mayoría de los gruperos pasamos, ¿no? Las malas. Sí, sí, sí. Las que no se cuentan. Las que no nos gusta contar, pero son parte del crecimiento. Todo mundo pasó en algún momento, incluso en su mejor momento, alguien tuvo un día un mal baile, como decimos, y no pasa nada. Un baile tronado, decimos. Bueno, entonces, esos bailes, me imagino que les sirven de pagar por porcentajes o por venta de... Sí, exacto, exacto. Y no hubo venta. Y no, y sí, y fue poquita gente, y los gastos, y esto, y el otro, y pues ya nada más a mí me pagaron con 100 pesos. Nunca se me olvidó. Ok. Y este. El grupo de los Herrera, ¿cómo se llamaba? Me dijiste ahorita, sorpresa. Animación. Animación. Era una banda de eventos sociales, animación. Ok, porque su hermano también tiene un grupo a conspiración, ¿verdad? Ah, sí, bueno, donde cantaba Poncho Herrera era en conspiración. No era la banda de Poncho, era esa banda se llama Jorge Lozano, el dueño se llama Jorge Lozano. Jorge Lozano es el dueño. Y este. Grupazo también. Sí, 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 y muy buenos éxitos que colocaron aquellos entonces. Ok. Entonces, ya con esta banda, ¿tú tocabas el teclado? Si quieres agarrar un poquito de agua. Sí, 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 gracias. Tocabas el teclado en esa banda, este. ¿Se exigía mucho, mucha musicalidad de esa banda? ¿O crees tú que estaba más o menos, este. No, sí, cómo no. Y como te repito, Martín a mí me traía, pero cortito, este. Tratando de enseñarme cómo él quería que sonaran las cosas. Y este, y sí fue un grupo que sonaba muy, muy bonito. Lo único que lamento es que no hubiera tenido el éxito que se merecía porque era un grupo muy, muy, muy bonito. Y yo creo que entonces lo que realmente pasó fue que empezó un boom con grupos de acordeón y teclado. Y nosotros no éramos ese grupo de acordeón, ¿verdad? No éramos ese grupo de acordeón. ¿Este grupo, animación, era de cumbias con teclado o era balado? ¿Cómo era el estilo? El de Martín Muñiz, el de La Suspecha, ese sí era, traíamos un estilo entre como que Los Temerarios, Grupo Brindis, ahí sonábamos con teclados, todo eso. Y el grupo del otro era, pues, el de Manuel Herrera, pues, era un grupo de bodas, un grupo de parámetros sociales nada más. Y tocábamos de Luis Miguel y tocábamos de Bronco y tocábamos de todo. Pero el de Martín Muñiz, donde grabamos ese primer disco en MSM, sí, era un grupo como, decir, como Temerarios, como sonaba, como los Brindis, como los Rehenes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Era ese grupo de teclados. Y estaban a la par, bueno, pues, yo noto que en los noventas estaba la música grupera de Norteña, la música pegacera también estaba fuerte, todos estaban así a la par. Sí, exacto. Y ustedes estaban como que, ¿cuál agarro? ¿Me agarro por acá o por acá? Sí, exacto. Pero aquí en Monterrey lo fuerte empezó siendo el acordeón y nosotros no éramos ese grupo con acordeón. Entonces al grupo no le fue como nos hubiera gustado, como si hubiéramos tenido el sonido de acordeón que empezó a pegar. Que era cuando nacía Grupo Pesado, era cuando Despuesito salió Intocable, eran esos tiempos, eran esos tiempos. Ok. Despuesito, entonces, pues, dices que la banda no pegó, ¿se separó la banda o siguieron ahí un tiempo ellos? No, ellos siguieron, ellos siguieron y siguieron grabando discos. Este, no estoy seguro si grabaron dos discos o tres más, no lo desconozco, no lo tengo en la memoria. Este, pero sí, sí, sí siguieron grabando para MSM. Este, estoy en este grupo La Sospecha y luego me salgo y ahí, y después voy a este grupo de bodas, ¿verdad? Que era el de Manuel Herrera, que es donde me ponen espagueti. Estando yo con este otro grupo de La Sospecha, este, mi hermana, mi hermana Maricruz Emilia, que todo el mundo la conoce como Emily, le dice a mi papá, oye, es que yo también quiero estar en un grupo así como Elías. Este, quiero que me lleves a un grupo porque yo quiero cantar. Mijita, ¿pero dónde te llevo? Dijo mi papá, no, no, no conozco a nadie. Pues déjame ver, ¿qué se me ocurre? No, no somos de músicos aquí, no conocemos a nadie. Entonces mi papá, este, dice, ah, ya sé, la voy a llevar con el grupo de los hermanos Villarreal, que es el grupo de aquí de la colonia, de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás. Entonces, este, mi papá va con ellos y le pido una oportunidad para mi hermana. Oiga, es que mire, mi hija quiere cantar, este, pero pues, este, ¿cómo ves? ¿Y si puede venir aquí a ensayar aquí con ustedes? Sí, ¿cómo no? Le dicen, este, don Mario, don José Luis, este, Villarreal. Claro que se venga, este, ensayar aquí con nosotros. Entonces ella empieza a ensayar ahí. Este, cuento corto. Pasa el tiempo, este, y alguien, este, los lleva a grabar a discos DISA, un representante que consigue llevarlos a grabar en discos DISA con la familia Chávez y graban ese primer disco de Emily y los Villarreal, donde ella, el primer sencillo fue un popurrí de Gloria Trevi, como si fuera un popurrí de Paco Barron y sus nornillos clan, de popurrí de Mickey, igualito, pero con, o de mujer, ¿no? Como Gloria Trevi. Ok, pues, es que esa idea es de los Chávez. Paco Barron aquí estuvo en un programa y platica que esa visión de los Chávez de ser popurrí, pues, como un jalón en aquellos tiempos, ¿verdad? El popurrí de Mickey, o sea, sonó bastante, bastante, casi a la par que Luis Miguel en esa época. Ah, sí, claro, este, el popurrí de Mickey fue una cosa monstruosa y de un éxito, pero que ahorita no pudiéramos medir. Bueno, ahorita sí lo pudiéramos medir. Antes no se podía medir el éxito que tuvo ese popurrí. Sí, porque no había redes. No había redes, no había manera de medirlo. Pero ahora, si lo midiéramos, lo compararía yo con este Grupo Frontera, igualito. Así como está pegando ahorita el Grupo Frontera. Así sonaba el popurrí de Mickey. ¿Cómo están? Exactamente. Era un exitazazazo. Exacto. Y después, de ese primer disco, en la compañía de discos DISA, el primer disco de Emily y los Villarreal, la compañía dice, oye, ¿sabes de qué? Vamos a cambiarle el estilo a la muchacha. Que no sea un estilo norteño, que sea un estilo grupero, con teclados, esto y el otro. Y entonces separan al grupo de Emily y los Villarreal para que sea Emily sola, como solista. Y es donde me invitan a mí, a el productor Carlos Alvarado. Me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ser el director del grupo de tu hermana? Yo, claro que sí. Pues órale, pues fórmale el grupo de tu hermana. Y entre músicos que él recomendó y otros que yo conocía, formamos ese primer grupo para mi hermana. Y nos arrancamos de gira. Jaguar Representaciones, que hacía un trabajo magnífico, consiguiendo fechas por todos lados. Y todos los bailes que teníamos eran con grupos de la oficina de ellos, como los alternábamos con Ángeles Azules, con El Poder del Norte, con Cardenales de Nuevo León, con Los Reyes del Camino, con Orteños Clan, con Encadenado, con cantidad y cantidad de grupos de Jaguar Representaciones. Muy buenos grupos, todos esos. Sí, sí, sí. Y siempre era un grupo de ellos y Emily abajo. Y Emily abajo. O sea, Jaguar siempre hizo un trabajo espectacular por ese lado. Compitiendo contra los grandes, ¿verdad? Sí, sí, sí. La época, La Podaca y Servando. Me imagino que les gustó a Emily porque también estaba pegando fuerte lo que era Límite, ¿no? Era un boom de mujeres que empezaron a salir en Monterrey. Priscila. Para mí, después de la muerte de Celina, obviamente. Celina falleció en el 95 y despuesito sale el disco de mi hermana. Pero al fallecer Celina, para mí, la primerita solista, yo creo que fue Priscila. Priscila y su balas de plata. Yo creo que fue ella, Priscila y su balas de plata. Y mi hermana y el grupo Límite salen más o menos así a la par, más omenitos. O sea, más omenitos, era el 95, 96, ahí que salieron Emily, Grupo Límite. Y después vinieron otras cantantes solistas como Erika y el Ruedo. Y no se digan todos los que estaban en la capital ya, ¿no? Como Ana Bárbara, como había otros cantantes como Iridian, Rosita y Casablanca, etcétera, ¿no? Apenas las mujeres estaban posicionándose en el mercado. Sí, 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 sí. Sí, entonces Disco Dizar dijo, órale, pues va a ser Emily nuestra... Nuestra bandera. Sí, exacto, de femenina. Femenina. Pues cada quien tiene su gallo, cada quien tiene su... Sí, exacto, exacto. Ok, entonces con Emily se van, tú estás como tecladista y también director musical, armaron un grupo nuevo para ella. Sí, 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 armamos ese grupo nuevo para ella y yo estuve trabajando con ella desde el 96 hasta el 2001 aproximadamente, 2002, 2002, hasta el 2002. También te tocó ver también con Salomón hicieron un dueto, ¿verdad? Sí, cómo no, del privilegio de amar. Sí. El señor Salomón Robles, pues qué podemos decir de la leyenda, ¿no? La leyenda que es el señor Salomón Robles, para mí es un parteaguas de la música norteña. Este, él puso el antes y el después de la música norteña y una persona de inmenso talento y como compositor, como músico, como todo. El señor tiene todo mi respeto. Y una vez que grabamos, que se grabó ese dueto con Salomón Robles del privilegio de amar, este, el señor nos hizo favor de darnos canciones para Emily, este, una vez que, este, empiezo yo a producir discos en el año 2000, este, yo tenía 23 años, en el año 2000 empiezo a producir discos para MCM, que fue recién adquirida por Warner Music. Warner Chappell. Exactamente, este, fue recién adquirida por Warner Music, pero se seguían llamando MCM y luego le agregaron Peerless, MCM, hasta que ya se, ya se quedaron con la pura, este, marca de Warner Music. Pero yo empecé a producir discos ahí, entonces, este, el señor Salomón Robles muy amablemente nos dio un par de temas que grabamos en ese, a ver, quinto disco de Emily, que fue el que yo produje, yo producé, yo produje el quinto y el sexto, los dos últimos de la carrera de mis hermanas, yo, yo fui el productor, y este, y, y, y el señor, cállate, nos dio dos temas, pero muy, 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 muy bonitos, y, y este, yo le estoy muy agradecido al señor, por, 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 por ese detallote, o sea, de, 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 de que te suelte una canción, este, un, 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 una figura como él, no es cualquier cosa, es, se agradece todo por eso. Alguien de mucha visión, Salomón Robles, ya también lo entrevisté en su estudio, y me mostraba canciones, composiciones de él, y temas que está grabando, siempre está, siempre está educando la forma, siempre busca una canción nueva, algo, algo nuevo, siempre está trabajando en eso, una persona que se dedica al cien por ciento de la música. Sí, 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 claro, y este, y que nos dure muchos años, Salomón Robles. Salomón Robles, que nos dure muchos años. Un pilar muy importante en la música norteña. Entonces, fueron con MSM, entonces, terminaron con MSM, Emily. Este, cuando, cuando termina su contrato en Discos Disa en el, en el año noventa, en dos mil, en el año dos mil, este, como yo ya estaba produciendo discos en MSM, bueno, empezaba a producir discos en MSM, este, tuve la, la, la facilidad de poderle platicar al director de la compañía Miguel Trujillo, al director de AIR Roberto Gallardo, y hasta, y el director de marketing José Luis Cornejo, y al director de finanzas Carlos Ruiz, este, les platiqué que mi hermana acababa de terminar su, su relación laboral en Disa, ¿verdad? Que era un artista, este, que ya tenía su trayectoria de tres, cuatro discos, y este, y, y ver si les interesaba. Ok, vamos a estudiarlo, no sé qué. Y después el representante de mi hermana también, este, se reportó ahí con ellos, y no sé qué, y total, resultó que sí, entonces la firman como artista exclusiva, este, grabamos esos, esos dos discos, y eso fue en el año dos mil uno. Estoy más, más o menos en esa época. Dame un top cinco de temas de Emily para que la gente los, los, los escuche en su época. Bueno, puede ser, este, Quiereme Cual Soy, fue, fue uno de, 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 ¿qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? Esa canción se llama Quiereme Cual Soy. Otra canción se llama Amándote, que es una balada muy bonita. Este, otra canción puede ser la de Tic Tac, que fue la canción de las, de las, del disco que yo, de los discos que produje. Otra puede ser la de Tu Cariñito, porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des tu cariñito. Ah, eso está buenísima. Está buena. Es poco de ella. Sí, sí, la sacamos nosotros. Y este, puede ser una más, este, El Preto Mágico, Mágico, Mágico. Eres mi Preto Mágico. Fue una canción que también. Excelente. Hago mucho en su tiempo. Excelente. Entonces, para que la gente que, que a lo mejor no se acuerda, o como yo, que soy de los Nueva Generación, pues para oírlas. Nueva Generación, pues ¿cuántos años tienes, compadre? Tengo 30. Tienes 30, hombre, ya. Tú estás más generacionado, ya. Ya estás viejón. Ya estás viejón. Nueva Generación, ni te creas, ni te creas. Sí, 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 cómo no. Entonces, este, MCM, y te voy a preguntar sobre la composición. ¿Siempre has compuesto desde qué edad compones? Fíjate que yo me atrevo a decir que empezaba en la secundaria cuando me dice un tío, creo que fue mi tío Leo González Martínez que me dice mi tío, oye, ¿y tú sabes ya quién es Alex Lora, el grupo El Trillo? Y yo, no, este, no, es un grupo de rock, está chido. Y yo, ah, pues órale, este, despiértate en la mañanita, a las 5 de la mañana, sale en el noticiero de Echo, me decía. Salen, luego los pasan. Ah, ok. Sí. Este, pues no me acuerdo si le hice caso o no de levantarme en la mañana, pero averigué quién era el tri y, 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 y el trabajo de Alex Lora, la verdad que, que me llamó mucho la atención en ese momento. Yo dije, órale, qué loco, o sea, las canciones como que, oye, cantinero, sirve una copa, por favor, y todo. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Muy bonita. Entonces, lo primero que yo recuerdo que me senté a componer en una libreta, este, fueron canciones de, de, de ese tipo de rock and roll, rock and roll blues, como si fueran canciones de Alex Lora, ¿verdad? Ok. Este, me, me, me da mucha pena platicarles, pero se los platico. Este, eran canciones así como que, que decían, yo tengo un carro que es bien a todo dar, un carro que es bien a todo dar, tiene tres velocidades, pero corre bien sin protestar. Fue la primeritita canción que yo, no sé, no recuerdo el resto de la canción, me acuerdo de esos dos versos, pero era esa ondita, era como que esa ondita de tipo blues, tipo rock and rollito de, 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 del tri, ¿no? Como lo maneja el tri. Esas fueron mis primeras composiciones. Ok. Después, con el tiempo, hay oportunidad de hacer una canción para uno de los discos de mi hermana, que se llamó Solo a ti, que era la del lado B, la de la penúltima canción ahí de la lista, o la última, no, porque no pasó nada, que, pero yo, ah, ya me grabó mi hermana, ya hice una canción y eso ya para mí era, pues, oh, este, este, pero para, para esto pasaron muchísimos años, ¿no? Yo, yo, yo cuando hice mi primera cancioncita tenía 13, 14, para, o, o, o 12 o 13 años, y para cuando me grabó mi hermana, pues, yo tendría 19, 20 años, o sea, ya había pasado buenos años, buenos años. Y, este, y así, así quedó la cosa. Después, la otra oportunidad que tuve para componer una canción fue cuando produje mi primer disco, en el año 2000, con Daniel Luna, Daniel Luna, quien, si se acuerdan, era quien cantaba esta canción del Besito Cachichurris. ¡Ah, temazo! El Besito Cachichurris era una composición de él, que, este, que después a mí me tocó poner un granito de arena, porque él tenía su composición, yo le dije, ¿sabes qué? A la canción le falta una parte diferente aquí, antes de que se acabe. Ok, y, 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 y le escribí esa parte, le gustó, y así quedó. Y le dije, ¿sabes qué? Nada más que al mero final de la canción ya, como que ya se acabó. Este, hay, hay que meterle una serie de repeticiones para que, a los versos, para que sea como, como si fuera una salsa, como si fuera algo, este, un pregón de salsa, este, para que se vaya así la canción, en, en fade out, nada más cantando unas repeticiones que son estas. ¡Ah, ok, perfecto! Entonces, ahí, este, fue la, la segunda oportunidad que tuve de, 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 de componer una canción para un, un disco, ¿no? Sí, lo estaba produciendo yo, pero, este, mi plan en realidad nunca fue ser compositor, ¿va? ¿Te dieron coautoría de esa canción? Sí, claro. ¡Órale! ¿Y qué, cuál fue lo que tú dijiste de, 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 de esa canción? Es una canción que yo, que yo me acuerdo que yo estaba en la escuela. Sí, sí, sí. En cuarto año, yo creo, tercer año. Muy bonita, o sea, en esa época estaba esa, en la mayonesa. ¡Ándale! Que eran, que eran por años, ¿no? Era ese tipo de canción para fiesta, era ese tipo de canción para, para echar rebanes, para disfrutarla, para bailarla bonito. ¡Bate que bate! ¡Exacto! O sea, eran esas canciones. Era ese tipo de canción, exactamente. El Besito Cachurres era ese tipo de canción que era para, para disfrutar, para gozar, para hacer la fiesta, para pasarla bonito, ¿verdad? ¿Y cuál fue la parte que tú, que tú arreglaste de la canción? Hace cuenta que es una, un pedacito que dice, No me conformo con un beso común y corriente, como el que se da la gente en la plaza de enfrente. Tiene que ser diferente, tiene que ser ardiente, suavemente, tiernamente, locamente, cierra los ojos y que no te importa quién vaya a mirar. Todo ese pedacito. O sea, era un pedazo que Daniel no tenía escrito. Este, o sea, es un pedazo que rompe, ¿verdad? Decía yo, aquí tiene que, antes de que se acabe la canción, un pedazo que rompa. Y luego al final, este, dijimos, ¿sabes qué? Al final que diga nada más. Un besito cachichurres, churres. Un besito cachichurres, churres. Unas series de repeticiones. Un besito cachichurres, churres. Un besito machichurres, machichurres, churres. Entonces, todo eso va, es parte de la letra y, pues, también es parte de la co-autoría, ¿verdad? Oye, pero sí, sí tiene mucho, mucho, este, eso sí le ayudó mucho la canción. Ahora que me acuerdo que me hace en la infancia, este, sí tiene mucho que ver esos pedazos. Sí, 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 pero en honor a la verdad, la idea original siempre fue Daniel Luna, Daniel, mi compadre, y este, y este, y la clave del éxito, él ya la tenía con su canción. A lo mejor, como dices, complementamos un poquito nada más, pero no, no, este, no le puedo quitar el mérito a él, que es el, el verdad, el, el, de la idea original. ¿Y qué era cachichurres? ¿Era como decir cachondón o qué? Sí, sí, sí era eso. Pero, pero más, más bonito. Más delicado, para no ser tan groseros. Sí, claro, porque, pues, en esa época todavía estaba censurado un poquito el tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hablar así temas. Ok, entonces, como, como co-autor, y después de ahí, ¿qué seguiste componiendo? ¿O qué seguiste apoyando en grupos? Fíjate que ahí en MCM, me tocó hacer dos discos para Daniel Luna. Hice dos discos para Emily. Este, me tocó trabajar con Tigrillos. Eso fue una cosa bien bañada, porque fíjate que, este, hacen un producto especial de Navidad, este, con canciones de Navidad, y, este, y nos piden de la disquera, oigan, compongan una canción para Tigrillos. Daniel y Luna, Daniel Luna y yo, este, estábamos bien chavos. Y, y la verdad, estábamos, pero con todas las ilusiones, y ahí que nos dijeron algo en la disquera, y sí, luego, luego lo hacíamos, y luego, luego lo, 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 lo preproducíamos en casa. Y, este, y órale. Este, y, y, no quiero ser grosero, pero los hombres lo decimos, eh, de otra manera. Pero, pero, este, pero teníamos toda la energía adentro. Ya, ya te entendi, ya te entendi. Teníamos toda la energía adentro. Entonces, este, que siempre que nos, entonces nos dicen, compónganse una canción para Tigrillos, este, ah, sí, cómo no, para ese disco de Navidad. Ah, sí, cómo no. Hicimos una canción que se llama Is Santo Claus, y todavía vivía Pancho. Este, el final, Pancho, este. El rey de la cumbia. El rey de la cumbia. Este, grabamos, este, la canción con él. Este, con todos los músicos de Tigrillos. A mí me tocó producir la, la canción. Y, este, y, y, y fue una experiencia muy bonita. Ellos cooperaron bastante conmigo. Este, eh, eh, hicimos esta canción de Is Santo Claus, que, que, te voy a decir algo. Eso es bien raro, porque, eh, muchas artistas folclóricos, aquí en México, la siguieron grabando. O sea, es, 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 es bien raro. Pero esa canción de Ay Santa Claus, así se llama, Ay Santa Claus, con Ova, Santa Claus. Fue una canción que, que, que grupos folclóricos, aquí en México, la siguieron grabando. Como, como mariachis, como grupos de marimba, como, no sé cómo decírtelo. No conozco el nombre de los grupos, no les puedo yo decir. Pero, este, me, me topé con esa sorpresa, que se volvió una canción folclórica, que, 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 que se siguió grabando. ¿Cómo, cómo va esa canción, para que, para acordarnos? Ay Santa Claus, ¿qué voy a hacer? Son tantos los regalos, que mejor me voy a esconder. Válgame Dios, ¿qué va a pasar? La lana no me alcanza para esta Navidad. Está buena, está buena. Está pegajosa. Sí, y trae toda la cumbiota de, de, de los tigrillos. Excelente. Entonces, esa fue tu, tu, otra canción que compusiste. Otra canción que compuse, y, este, eh, y, y produje, este, ahí en MSM, bueno, yo les tengo historias. Ahí en MSM, fueron siempre muy, muy buenas personas conmigo, pero también, este, muy protectores. Un día, voy a hacer el cuento corto. Sí. Un día, este, choco mi coche. Sí. Y, este, y, y me tocó hacer una llamada con, con Roberto Bellardo, el director de AIR. Y le digo, hombre, ¿qué crees? Pues choqué mi coche. Oye, pero estás bien, sí. Ah, bien, está, bueno. Y, y, este, y cómo le vas a hacer ahí con, para arreglar tu coche. Pues no sé, ahorita no tengo dinero. Y ahí luego veo que me va a pasar, pero no. Ahí como plática, ¿verdad? Y que me regresa la llamada al director general Miguel Trujillo. Elías, que habla la voz así, que tiene así una voz así grandota. Elías, este, oye, chocaste, ¿te encuentras bien? Y yo, sí, gracias, Miguel. No, 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 no te preocupes, nada más que fue así un alcance. Fue el alcance, nada más que estaba muy aparatoso. Y, pues, este, los coches de ahora que son de plástico y ya está. No, está muy bien. Este, espero que, que de verdad no, no, no te encuentres muy bien y no tengas dolencias. Oye, este, necesito que vengas aquí porque vas, vas a producir dos discos de éxitos. Uno, un disco norteño y otro tejano. Y necesito que vengas aquí a recoger un chenca porque me urge que empieces a hacer eso. O sea, el, el Roberto le dijo que yo no tenía dinero para arreglar el coche y, y luego él me habla para decirme, este, que vaya por un cheque para, para, si me entiendes. Para apoyarte. Para apoyarme, o sea, para apoyarme. Pero lo dijo de forma como, pues, por trabajo, pero en realidad para apoyar. Sí, y yo estoy seguro que fue para apoyarme, este, siempre se los agradecí, se los vivo agradecido y, 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 este, y a ellos, a ellos les, les debo mi carrera como productor musical. A Daniel Luna, que siempre, este, me, 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 me intentaba colocar en, en los proyectos que a él, que a él le, le, le salían, este, como cantante. Sí. A, a Roberto Gallardo, que fue el director de AIR, de, 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 de MCM en ese momento. A, a Miguel Trujillo, el director general. A José Luis Cornejo y a Carlos Ruiz, el director de finanzas. Entonces, ellos creyeron en mí. Yo tenía 23 años, con cero experiencia en producir discos, con, eh, excepto de grabaciones, obviamente que ya grababa, ya hacía cosas de, como tecladista, pero no, no como, no como, para producir. Claro. Y a, a un, a un huerco, a un huerco de 23 años le sueltas un presupuesto para producir un disco. Híjole, hay que ser muy valientes para. Mucho compromiso. Mucho compromiso, hay que tenerle mucha confianza a esa persona. Entonces, este, este, espero que no los haya defraudado, este, con, con mi trabajo y, y, este, y siempre les voy a agradecer a todos ellos, a todos los que nombré, les, yo les debo mi carrera de productor musical, a todos ellos. ¿Cuántos grupos, cuántos grupos ahí en MSM produciste? ¿Cuántos, cuántos grupos, eh, o nombres? ¿Qué crees? No tantos como te imaginas. Ok. Porque, este, este, al tiempito, este, inmediatamente disuelven a, a la compañía, este, el, 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 Miguel Trujillo, Miguel Trujillo, se va a trabajar a Amy Latina en Estados Unidos, y él estando allá, me siguió contratando. Hice unos temas para un disco de, se llama Margarita Canela. Es una cantante tejana de Hueslaco, Texas. Entonces Miguel Trujillo me siguió contratando, por ejemplo, para seguir produciendo. Y Roberto Gallardo se fue a trabajar en mi capital a Ciudad de México. Y es desde allá que Roberto Gallardo me contrata para producir a los payasónicos. Es desde allá, desde Ciudad de México. Ahí fue la forma, porque tú eres de Monterrey, Monterrey, payasónicos son de Monterrey. Pero fue hasta México la conexión. Exactamente, fue hasta México la conexión a través de Emi Capital, ¿verdad? Y en MSM, como digo, fueron tal vez tres años, se me hace que no. Fue un poquito menos del tiempo que estuve trabajando y produciendo para ellos. Sí fue un poco corto, menos de tres años. Pero sí muy sustancioso, muy productivo por la cantidad de productos que realicé para ellos. Pero, como te digo, ellos se disparan y ya la compañía se acabó. O sea, la compañía cerró. Cerró, sí, cerró. La compañía cerró. ¿Afectó la piratería? ¿Afectó el esquema de los grupos? No, definitivamente fue la piratería. Era un negocio que vender discos era muy rentable para todo mundo, incluso para los compositores. O sea, la gente se hacía millonaria, gente como Juan Gabriel, Joan Sebastián, el Buki, vendían cantidades millonarias de discos. Y claro que ellos también recibían sus regalías correspondientes con las cuales hicieron ricos todo el mundo. Porque estabas vendiendo algo físico, ¿verdad? Vendías un disco que te costaba 80 o 120 pesos o lo que fuera. Y ahora ya no es así. Ahora ya no hay esa venta de discos física, ¿no? Entonces, lo que pasó con la piratería sí fue muy lamentable porque ya no había manera de competir contra ellos ni en la calidad. Antes decías, bueno, en la calidad mejor compro el cassette original porque se escucha más bonito que el pirata. O sea, antes decías, bueno, sí, pero sale el CD y ahora ya no. Ya ni siquiera en calidad compites porque se escucha exactamente igual el CD de pesado y el disco pirata de pesado se escuchaba exactamente igual. Y el pirata costaba nada más y nada más que 10 pesos totototes. O sea, ¿qué le piensas? ¿No vas a gastar 120 pesos en Mix Up o en Zaharis, en la tienda de discos, a comprar el disco nuevo de pesado? Si antes, antes de que saliera en esa tienda oficialmente, lo podías conseguir en la piratería por 10 pesos totototes o 20, ¿verdad? Entonces, claro que todo el mundo compraba el disco pirata. O sea, definitivamente la piratería afectó al negocio de la música, al negocio de las empresas. El esquema que habían formado en los 90s, 80s, 70s, se echó a perder y vino un nuevo esquema, ¿verdad? Entonces, en esta época de piratería, te hablaban los pedazónicos, produjiste el primer disco que grababan ellos y los despostadores. Sí, eso fue una cosa muy chistosa porque me habla Roberto Gallardo y me dice, oye Elías, es que fíjate que, este, quiero platicarte que vamos a producir a unos personajes muy famosos de Monterrey que tienen un programa en el Canal 12 y están, este, pegando mucho, este, ellos se llaman los payasónicos. Este, y le digo, le digo yo, perdón, este, aquí producimos artistas, no producimos payasos. Entonces, le dije, no seas sangrón y que no sé qué. No, ¿cómo que me quieres poner a producir payas? Sí, es que mira, tienen mucho éxito, mira, tienen tanto éxito que yo ni los conozco, así fue lo que le dije. Yo no los conozco y yo vivo aquí, a ver, ¿por qué tienen tanto éxito y yo no los conozco? Mira, de veras, te lo prometo que es un producto que, que, que te va a convenir producir. Yo dije, bueno, ándale, está bien. Este, ¿cuánto es el presupuesto? Mira, era lo que te iba a decir, ay, mi madre. O sea, también el presupuesto era muy poquito. Yo dije, todavía, dije, bueno, este, dije, ahora le va, este, va, para empezar a trabajar también con Emi Capítulo allá en Ciudad de México, ahora le va, vamos a hacer el disco de Payasónicos. Y fue ese primer disco que venía en éxitos como Bajo la Lluvia, que cantaba Redón. Este, ya mismo volvió loco tu forma de ser, cantaba Regalito. Temazos. Este, sí, sí, sí. Este, la otra, la otra canción que cantaba Regalito era El Pollo Sónico, que fue de las canciones que compusimos. Ajá. Y este, entre otras tantas, te puedo seguir platicando, pero este, ese primer disco, este, si fue un, fue disco de oro, o sea, fue por altas, por altas ventas, en aquel entonces de 100 mil copias. Órale. Este, y, y a nivel, este, noreste, ¿no? Que era lo que ellos empezaron pegando en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ¿no? Que era su, su, su fuerte. Ahí también venía la Paredes Unicumbia. Ese fue en el disco 2. Ah, bueno, porque en el primer disco les fue muy bien. Sí, no, no, el primer disco fue, fue, nos fue muy bien con ese primer disco, pero entonces yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ellos no son exactamente artistas infantiles, su público en realidad es otro, su público son. Adolescentes. Adolescentes, las chavitas que van saliendo de primaria, que están en la seco, que están en la prepa, y que van entrando a facultad, eran esas edades que yo, yo veía, ¿verdad? Ya poniendo atención al producto y bien, siendo ya realistas. Entonces, este, dije, no, lo que necesitamos hacer con Payasónicos es otra cosa. Vamos a hacer, este, música para ese público. Y fue entonces donde nacieron temas como En Mi Pancita, La Payasón y Cumbia, este, Señor Locutor. Señor Locutor. Y todo, y fue donde en realidad me hice compositor porque, ¿cómo decirlo? Yo como productor, este, necesitaba cierto tipo de canciones para los Payasónicos. Y uno como productor, lo primero que haces, vas a las compañías editoras y decir, voy a hacer un disco para Payasónicos, necesito canciones así, este, con estas características, como para los Payasónicos. Ah, ok, perfecto. Pero las editoras lo que a mí me daban eran canciones para que me entiendan. Sol, solecito, sol colorado y martinillo, martinillo. No, no, son canciones demasiado infantiles. O sea, no es eso lo que voy a grabar con Payasónicos. Entonces, las editoras no me daban en el clavo de las canciones que yo necesitaba. Yo dije. Tipo, como una tipo boy band, o sea, lo que tú buscabas como para juveniles. Exacto. Entonces yo dije, ¿sabes de qué? Me voy a tener que sentar a componer las canciones porque no me entregan lo que estoy buscando. Este, me juntaba con Miguel Ángel Estrada, compositor de Pesado e Intocable. Muy bueno, por cierto. Sí, este, mi compadre, este, y con Juan Carlos Valdés, Charlie Valdés, este... El propio Charlie Valdés también. Sí, sí, sí. Ellos eran músicos con Emily y fueron... Sí, Miguel Ángel Estrada fue guitarrista de Emily muchísimos años y Juan Carlos Valdés fue su cordionista muchísimos años. Sí. Ellos fueron amigos míos, éramos, convivíamos mucho tiempo juntos y kilómetros y kilómetros y kilómetros de anécdotas, ¿no? Entonces, este, un día les digo, vamos a sentarnos a componer cosas para ellos. Este, y en el primer disco compusimos El Pollo Sónico, compusimos... ¡Ay, mamá! Necesito ver la lista de canciones y te puedo decir, porque ahorita se me borra. Y en el segundo disco, en ese segundo disco también compusimos cosas como Los Chimuelos de Payasónicos, compusimos cosas como la de Añeñe que cantaba Pompo, Compusimos la chida patineta entre Charlie y yo, o sea, y otras cosas las compuse solo como La Payasónica, El Señor Locutor, En Mi Pancita, este, para darle la agilidad a la cosa, ¿no? Y este, y este segundo disco, pues, fue todavía un exitazo, pero si Los Payasónicos, ellos ya pegaban por su programa de televisión, ellos ya estaban consolidados. Pero noreste, noreste. Sí, en la televisión. Y esa parte musical nos terminó de disparar, este, por todos lados. Ok. Por ahí surge una rivalidad con los del sur, Los Payasónicos del Sur. Con Lagrimita y Costel. No, pero eso era... ¡Ay, Diosito Santo! Era una película como la de Pistoleros Famosos, pero... Eso se puso, pero feo. Este, hay muchas versiones y yo voy, y yo pudiera dar fe solo de una. A ver. De que la disquera de ellos, yo creo que sí los ponía a grabar las canciones de Los Payasónicos. Y ellos no tenían más remedio más que grabarlas. O sea, como las canciones de Payasónicos ya eran éxito probado acá en el norte, Lagrimita y Costel lo supieron hacer muy bien allá en el sur y les funcionó. Pero si Payasónicos es un monstruo y lo fue aquellos años, Lagrimita y Costel fueron igual o un poco más todavía, o mucho más todavía. No se podía medir todavía como se puede medir ahora. Pero también les fue espectacularmente con mis canciones también. Bien. Entonces, este, ahí, este, si me preguntaban, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Tú les diste las canciones? Yo ni los conozco, compadre. Yo no conozco nada en Guadalajara. ¿Cómo crees que yo le voy a andar dando las canciones, verdad? Sí. Este, pues entonces, ¿qué habrá pasado? Bueno, ya con los años, este, me cae el 20 que sí la disquera, sí les mostró las canciones y no que los obligara, pero pues sí era con los que los ponían, les ponían a grabar eso, ¿no? O sea, les ponían a grabar esas canciones que ya estaba probado el éxito. Eso fue todo el asunto. ¿Pero eran competencias los dos, Payasos? No, no. Yo digo que no porque, uno, están en regiones totalmente diferentes, haciendo un trabajo totalmente diferente. Yo digo que no. De Lagrimita, yo era niño y Lagrimita ya existía. Sí. Igualmente, el trabajo de Campita, el papá de los Payasónicos, también aquí ya era respetado. Entonces, este, no fueron competencia porque no estaban en la misma ciudad, como si fueron competencia los chicharrinas. Ah, bueno, pues. Por así decirlo, ¿verdad? De la misma colonia, de la misma... Exacto. De la misma cuadra. Entre ellos sí fueron competencia. Ok. Porque estaban en la misma ciudad, pero este, pero, pero entre Lagrimita y Costel y Payasónicos, yo creo que no, no, no era competencia en realidad. ¿Les faltó expandirse a los Payasónicos? O sea, luego, luego, distribuirse en todo el país inmediatamente. Yo creo que fue una cosa más de televisoras. Sí. Como Lagrimita y Costel contaban con el apoyo de Televisa de Guadalajara, Televisa también, los de Guadalajara, fue muy fácil que ellos llegaran también a Televisa en Ciudad de México. Y pum, nacionales. Exactamente. En el programa de Muévete con Maribel Guardia y Latin Lover. Latin Lover. Ellos estaban ahí. Entonces, este, para, para ellos fue más fácil a que Payasónicos, estando en multimedios, no, solamente tenía lo que la cobertura de aquel entonces tenía, que aquel entonces tenía multimedios nada más. Saltillo y Monterrey. No, sí tenía ciudades como León, Aguascalientes, conocían a Payasónicos y tenían el mismo éxito que aquí. O sea, era maravilloso. Torreón, Durango, este, donde la señal de multimedios llegaba. Pero, o sea, sí eran varias ciudades, pero no eran todas. No eran todas nada más. Y ahorita yo creo que el Canal 6 ya tiene esa cobertura nacional y qué padre, qué bonito. Ok. Pero, este, pero antes no, antes no, ¿verdad? Y, 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 y hasta ahí llegaba el éxito de Payasónicos hasta esas ciudades. ¿Y tú estabas con ellos como, como músico? Sí, porque grabamos el, ese tercer, ese segundo disco de la Payasónicumbia y, y, y en mi pancita, señor locutor y todo esto. Y, este, entonces ellos tienen la, esa nueva misión, visión. Ellos trabajaban solamente en el circo, este, haciendo su espectáculo en los circos y ahora se les presenta la visión de, de hacer, este, conciertos. Órale, otro nivel. O sea, otro, otro nivel, o sea, no, no es lo mismo hacer los, los, los actos de comedia, de, de payaso en circo que, 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 que en conciertos de solamente cantar canciones, ¿no? Ya está más parado. Entonces, sí, en el segundo, en el segundo disco me hacen la invitación, Spaghetti te gustaría venir, yo, yo solamente me dedicaba a producir y a componer y ese era todo lo que, lo que yo hacía. Y sigo haciendo, este, producir y componer canciones. Entonces, este, me hacen el invite, me dicen, oye, te gustaría ser, este, el director de nuestro grupo para, para nuestras giras. Yo, claro que sí. ¿Por qué? Porque el éxito que ellos tenían era tan maravilloso que yo quería vivirlo junto con ellos. Yo quería ver que la gente cantara mis canciones. Este, para mí se me decía algo maravilloso, pues sí, verlo en la tele, no, pero yo quería estar ahí. O sea, verlo, sí, verlo en mi casa es una cosa, pero yo quería estar ahí en medio y en, y en los conciertos y ver a, en los eventos grandes donde había miles y miles de gentes en, 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 en conciertos de ellos. Este, este, yo quería ver eso y sentir eso. Y una cosa muy bonita que siempre les voy a agradecer a, a, a la familia Campa, a los payasónicos, es de que ellos siempre me dieron un lugar especial en sus presentaciones. Y era justamente en esta canción de señor locutor, de señor locutor, en medio de la canción había un solito de acordeón. Y es donde el ratón Alex Campa siempre me dedicaba ese momentito en todos los conciertos donde yo tocaba. Este, quiero que por favor todo mundo le dedique un gran aplauso al compositor de señor locutor en mi pancita, a la payasón y cumbia. Él es el señor Elías González Espagueti. La gente, ¿no? La gente aplodía y yo sentía pero maravilloso. Y tenía este acordeón con el micrófono inalámbrico, me pasaba enfrente y hacía mi caravana y muchas gracias. O sea, ellos siempre me dieron ese lugar especial. Antes de, de ser yo payaso con ellos, ¿verdad? Claro. Eso fue mucho antes de ser payaso con ellos. Las giras se consideraban los payasónicos como si fueran unos, unos rockstars, o sea, eran. Sí, sí. Tenían bitlemanía, por así decirlo. Sí, sí, sí. Era increíble, compadre, ir a ciudades como Reynosa o Nuevo Laredo o en Ciudad Victoria, ir a ciudades como Torreón, Saltillo, donde eran la locura, brother. Pero, pero, de, de, de miles y miles, eventos de miles y miles de gentes, este, increíbles. Eran eventos por, Tampico, este, Durango, eran llenos. Bueno, me tocó ir a Palenques, compadre, que hablando de, hablando de Beatles. Sí. Me tocó ir a trabajar a Palenques en, en, en Gómez Palacio Durango, este, donde estábamos nosotros en el redondel y, y todo lo demás del público. Pero eran los gritos de la chica, de las chicas era ensorde, tan ensordecedor que en verdad aturdía y que no escuchabas nada del monitoreo de lo de los músicos, de lo que digo, de los músicos que estábamos tocando. Muy agudo. No escuchabas nada. Yo, yo me ponía a ver al baterista, que era el que veía cómo iba su tiempo y, y así todos viendo al baterista, porque era el que llevaba el tiempo y de vista ahí lo seguíamos todos. Porque no se escuchaba nada y el grito era estridente, te lastimaba el oído, le, ah, o sea, era increíble. Como la biotelemanía que estaban en el estadio y no se escuchaba nada. Eso yo lo viví con payasónicos, que eso fue increíble y, este, eh, no, no, no. Pero yo pienso que los temas que tú mencionas, que son tus composiciones, la de Payasón y Cumbia, Señor Locutor, son temas muy buenos, que tal vez si le quitamos la comedia, serían también un madrazo independientemente de quien la cantara. Yo creo que siempre quise hacer las cosas, y lo sigo intentando, lo sigo haciendo, para que los niños o niños y niñas chamaquitos, no tan chiquitos, de kinder para abajo no, de los de primaria. Este, yo noto que siempre quieren escuchar lo que sus papás escuchan. Y, este, y yo quiero, siempre he querido que el niño tenga esa misma calidad musical que lo que los papás escuchan. Si va, si va a ser una cumbia norteña, ok, vamos a, a, un ejemplo, a la hora de, de componer y de, y producir esta canción de En Mi Pancita. Vamos a hacer lo que yo pensé, vamos a hacer esta canción como si fuera una canción que cantara el grupo pesado que la cantara Beto Zapata. Entonces, con eso en la cabeza es como compuse esa canción. Señor Locutor, esta canción va a ser como si la cantara Giancarlo Centeno del Minómino de Oro. Con, con esa voz y con ese tipo de, 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 así quiero, sí, así quiero que suene la cosa. Ok. Aunque se han dedicado, y la payasón y cumbia, vamos a hacer una mezcla de cumbia kings con cumbia norteña. Ándale. Y eso fue. Y eso fue, es una mezcla de cumbia kings, pero con un acordeón y bajos esto. Y este. El sonido que tiene esa canción, la payasón y cumbia, suena con ganas. Sí, sí, sí. Suena bien bonito los bajos, todo suena bien reguladito. Gracias, gracias. Una cosa muy curiosa. Ya, ya no desbaratando el micrófono. No te preocupes. Ahí va. Así. Ahí va. Ahí está. Ya, ya. Vamos a hacer. Ahí está. Ahí está. Sí, o sea, tiene un sonido muy bonito. Fue la disquera o fue el ingeniero, no sé, lo que hizo esa magia, de esas canciones. O sea, de que suena tan bien. Y el señor que está sentado aquí al lado de tuyo. Tú puedes tener cargado. Sí, gracias. Oye, arreglos musicales, todo de tu parte. Sí, 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 arreglos musicales y siempre apoyado por los músicos de sesión que siempre me presentan alternativas a la idea musical que se trae en ese momento. Y me dan opciones. Oye, tú quieres que le haga así, pero mira, le puedo hacer así, o ¿cuál quieres? Ah, no, mira, la segunda está par. Y así es como normalmente trabajamos. Pero como concepto musical, sí, siempre lo he trabajado y ha resultado. Es lo que me gusta. Que hasta ahorita los productos a los que he seguido produciendo, hemos tenido buen tino. Los artistas están contentos. Nada ha sido un rotundo fracaso. Nada ha sido algo malo. Y si lo tuviera, lo reconociera. Pero gracias a Dios, todo ha funcionado, todo ha ido muy bien. Y yo, agradecido con Dios y la vida y la gente que le gusta mi trabajo. Ok. ¿Ya no siguieron grabando discos los pedesónicos después de esos dos o sí grabaron más? No, sí, yo produje con ellos cinco de la etapa de los años 2000 hasta el 2010. Yo produje cinco discos para ellos. Después ellos entran en este tiempo de que se separan y empiezan a... Cada quien trabaja por su lado. Era lo máximo porque se separaron. Era lo máximo juntos. Los egos. Brother, yo quisiera tener esa respuesta y yo no la encuentro. Lo único que yo puedo obviar es de que son familia. Y hasta en las mejores familias tienen los problemas más delicados, ¿verdad? Se pelean por terrenos. Sí, hombre. O se pelean hasta porque es que mi mamá me quiere más a mí que a ti. Ese tipo de cosas. Hay de todo tipo de pleitos. Y ellos como familia seguramente tuvieron sus diferencias y ya. O sea, no sé una verdad. Yo no soy portador de la verdad, ni mucho menos. Pero al final los tenemos de vuelta. O sea, ellos se volvieron a juntar. Ellos van a lanzar un disco nuevo que yo no produje. Pero van a lanzar un disco nuevo infantil. Y eso va a ser una buena onda. Lo que sí estoy produciendo es un disco con Alex. Con Ratón. Un disco de solista con él. Este, del cual ya han salido tres sencillos. Una de las canciones se llama Te Quiero, Te Quiero. Y viene combinado. A mí lo que me dice Ratón me dice. Yo necesito que me hagas un disco como si fuera como payasónicos. Pero para mí solito. Perfecto. No hubo más indicación que esa. Y en eso estamos trabajando. Vamos a hacer todavía otro disco más con él. Que no puedo adelantar mucho. Pero lo estamos haciendo para la marca de discos Unimusic. De mi compadre Manuel Herrera. Ya me adelantó que vamos a hacer otro segundo disco más para él. Y seguimos trabajando ahorita con Alex Clamp. Con Ratón. Ok. Bueno, si se puede platicar. Este, también compones temas, digamos, chuscos. Por ahí. Sí. Este, sí, sí. También componemos esos temas. Y todo, brother. Este, siempre pensando en el entretenimiento de la gente. Este, este, y en la manera de hacer negocio. Claro que sí. Este, una vez tuve la, la muy mala idea, digo yo. La muy mala idea de hacer un disco, este, que se vendiera solo. Y, este, y todo a raíz otra vez. Tengo que ir para atrás. Porque siempre hay un para atrás. En las giras con Emily. Este, mi compadre Miguel Ángel Estrada, Juan Carlos Góldez. Y, este, y yo. Para entretenernos en el camino, brother. Porque kilómetros y kilómetros de carretera. Este, no puedes estar nada más sentado ahí viajando. Tienes que ser algo productivo. Entonces, este, componíamos canciones. Unas las componían ellos. Otras las componía yo. En esas giras, ellos, por ejemplo, compusieron la de las cuatro de la mañana. Famosa canción de las cuatro de la mañana. Famosísima canción. Bueno. En esas giras con Emily, nos tocó componer una canción que se titula Por tus pugidos nos pescaron. Porque así se tituló la canción. En esas... Entonces, sí. Juan Carlos Góldez, Miguel Ángel Estrada. Entonces, dije, dije yo, oye, qué fregón sería hacer todo un disco con este tipo de canciones. Este, dije yo, ah, mira, como, como ahora hay los narcocorridos, ¿Por qué no podemos hacer nosotros los pornocorridos? Claro. Que fueran chistosos y que fueran, este... ¿Chistosos? Chuscos. Ya, chuscos. Yo dije, mira, sería un disco que se vendiera solititito, sin necesidad de radio, de ningún tipo de publicidad, de radio, ni de tele, ni de prensa, ni de nada. Es un disco como cuando uno va a comprar los discos de Polo Polo, que ven la carretera, como que ven en las tiendas de música. Tú ya sabes lo que va a tener y nada más lo vas a agarrar el disco y ya, porque no ocupas más publicidad. Ah, ya sé lo que tengo, ya sé lo que tiene y yo lo quiero escuchar. Y ya, así como se... Esa era la mentalidad que yo tenía. Con este proyecto fui con Miguel Trujillo, a MCM. Sí. Y me dice, oye, Elías, tu proyecto está muy bueno y muy divertido. Yo no puedo sacarlo aquí. Yo le pregunté, ¿por qué no lo puedes sacar aquí? No, no puedo sacarlo aquí porque quemo a la marca. Y yo no entendía exactamente qué era lo que quería decir. Después lo entendí. O sea, sí, una marca de prestigio como Warner Music no puede sacar un producto como estos porno corridos que me traes ahorita. Claro. Entonces, este, dijimos, ok, este, bueno, le presenté a otra disquera el producto, tampoco lo quiso. Y voy y hice lo, y mi compadre Manuel Herrera Maldonado me dice, mi compadre Manuel, oye, mi reino, la palabra de él. Oye, mi reino, fíjate que voy a lanzar mi disquera, voy a hacer un disco, un sello nuevo. Y yo le platico, ah, mira, pues yo tengo este proyecto de porno corridos. Le digo, a ver, oye, está muy bueno, vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo. Pero pasó que nos perdimos, nos perdimos en el tiempo y nos, yo trabajando con payasónicos en las giras como músico y este, y Manuel en sus cosas. Entonces, él, 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 este, empieza su disquera con tres discos, uno de ellos, el de su mamá Mirza Maldonado, y este, y otro de un grupo Salguero, y un solista Alex Arce, este, buen amigo Alex. Este, lanza, lanza su disquera con esos tres discos, y resulta este, que me habla para decirme, mi reino, me habla un jueves que a mí no se me olvida. Mi reino, vamos a grabar tu disco ese de Maldiciones, así me lo digo. De Maldiciones. Vamos a grabar tu disco ese de Maldiciones. Luego, le digo, espérame, yo nada más tengo una canción de Miguel Ángel Estrada y de Juan Carlos Dolera y mía, y, y tengo otras, tenía otras dos o algo así, pues dije, déjame, te preparo más. No, 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 ya está la machaca. ¿Cómo que ya está la machaca? Sí, porque le hablé a Jorge Garza Carrillo para que me trajera una canción, le hablé a Osvaldo Villarreal, que creo que trae una, le hablé a Juela Maya, creo que trae otra, a Gilabregor, le hablé a mi compadre y ya, y ya, luego, ah, bueno, entonces, este, ¿para cuándo tienes planeado empezar la grabación? Ya lunes, espérame, ¿cómo que ya lunes? No, sí, ya lunes vamos a grabar. Ok, entonces, este, llegamos al estudio, y eso era una comunidad de músicos, amigos, de, de muchos años todos, este, saludándonos, jijiji, jajaja, este proyecto está muy chistoso, no, hombre, qué bárbaro, va a estar genial y que no sé qué, este, y, 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 y se, y se convirtió en una máquina de, 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 de hacer música increíble, en lo que unos estaban grabando, otros estaban terminando de componer o de arreglar canciones que estaban acá afuerita, en lo que otros estaban acá grabando, y en lo, y, si me entiendes, o sea, todo, todo el mundo trabajando, eso se volvió una maquinita de trabajar, estaba involucrada muchísima gente, yo te puedo nombrar algunos, pero si se me salta alguno, les pido por favor que me perdonen, en la acordeón teníamos nada más y nada menos que a Yair Alcalá, del grupo El Plan, antes de ser El Plan, lo paso, y, y cantando también, jajaja, en ese primer disco, de la batería teníamos a Adrián González de la firma, otro bateristota, junto con Aarón la Pantera, con el babosesto, y cantando también, con el felino, sí, y, y Adrián cantando también, este, el baterista, este, teníamos Osvaldo Villarra, que también cantó, le modificamos la voz, le pusimos un efecto para que sonara más grave, pero también grabó, este, en esa ocasión, en ese primer disco, yo grabé segundas voces, este, y, 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 y me tocó producir a mí, todo mi, la idea del, 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 del disco, ¿no? Este, este, eh, pasa algo ahí, en ese momento, todo el mundo estaba, mi compadre primo Villarreal en el, mi compadre José Luis Villarreal en el, en el, en el BASE, este, me trato de acordar, eh, sí, 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 fue ahí donde también nos ayudó mi compadre Jorge Chapas, leal, claro, este, es que, sí, no me puedo saltar a, me, me da, o sea, es que tengo a veces mucha, muy mala memoria, pero trato de acordarme y no me quiero saltar a nadie, y mucha gente más que se, que se involucró en el proyecto, estando grabando, eso fue la locura, brother, porque, porque, así como, eh, vi que te lo platicó Adrián, los músicos que grababan se equivocaban, pero porque se atacaban de risa de lo que estaban escuchando de la canción, ¿no? Sí. De las canciones, y todo, todo fue una fiesta, el primer, el, ese disco se grabó en tres días, en, en primer día se hicieron cinco canciones grabadas completitas, en el segundo dos, y en el tercer día tres, y ahí está tu disco, en tres días se grabó, vámonos. Bien express. Sí. Y bien sonoro, bien bonito. Sí, sí, señor, y ahí está tu disco, vámonos. Y pura calidad. Bueno, este, Manuel Herrera, mi compadre, me, eh, bueno, una, una frase que, que dijo el ingeniero de grabación, Gustavo Miranda, maravillosa, me dijo, este, Spaghetti, te la volaste, este disco es un cheque en blanco al portador. Palabras de Gustavo Miranda que jamás voy a olvidar, fue, o sea, a mí fue un halago muy bonito que me dijera eso. Este, este disco es un cheque en blanco al portador. Este, wow, muchas gracias. Y este, y Manuel Herrera, me decía, este, Spaghetti, registra el nombre, registra el nombre. Ah, bueno, quiero aclarar que el nombre del grupo, de ese, de ese concepto, de ese grupo, no, no nació de mí. El grupo del que estamos hablando, señores y señores, es nada más y nada menos que del grupo Marrano. Marrano, mamá, marrano. El grupo Marrano, este, el nombre, a mí no se me ocurrió, a mí no se me ocurrió la idea, el concepto de porno corridos. No recuerdo a quién se le ocurrió, si al mismo Manuel, o a alguien más se la hice, ahí se le, ahí se ocurrió entre la bolita, ahí salió el nombre del grupo. Y otra pregunta, si, si estaba pensado desde un principio hacer parodias de cada grupo diferente. Ah, claro, sí, claro, claro. Este, y, y fue la, la, la parte del, 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 eh, fundamental del éxito del grupo. Fue la parte fundamental del éxito, hacer parodia, este, canciones totalmente nuevas, pero parodiando a, a, a los grupos que conocíamos como los Tigres del Norte, los Invasores, Carlos y José, este, perdón, Luis y Julián, este, etcétera, ¿no? Pero, pero, pero sí, 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 parodiando, es, es, los Huracanes del Norte, sí, 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 parodiando, sí, 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 esa fue la, la idea principal. Ok. O sea, parodiar a los grupos con canciones originales, sin quitarle la letra a una canción original y, ni, 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 y poniéndole, eh, haciendo versión, pues, hacerle versión o hacerle cover con la letra cambiada. O sea, descomponer, no. No, descomponer canciones, no. Eran canciones originales imitando el estilo del, 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 del estilo de cada uno. O sea, alegres de, de alegres de Terán, de los cadetes de Linares, hicimos canciones, ¿no? O sea, estilos, pues. Entonces, este, el, el, sí copiábamos el estilo para que sonara chusco y fue parte fundamental del éxito. Entonces. Ok. Acabaron de grabar el disco. Sí. ¿Y qué pasa después de que lo graban? Bueno, como repito, la idea principal fue, fue este, fue hacer un disco que se vendiera solo y ya. O sea, un disco que se vendiera solo y ya. No, no era hacer un grupo para que anduviera toque y toque por todos lados. No, no. Era un disco de catálogo y ya. Solamente para que se vendiera solito y ya. Manuel Herrera me dice a mí, este, registra el nombre, registra el nombre. Y yo, no, no, regístalo tú. Yo me dedico, yo me dedico a otra cosa. Esto es puro entretenimiento. Es hobby, ¿verdad? Sí. Yo, yo me dedico a hacer música infantil ahorita. No, no, no quiero ni verme involucrado en esto, decía yo. No quiero absolutamente nada. ¿Discreción? Sí. Este, entonces, este, el nombre lo registra él y, 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 y los, y todos los productos, este, salieron en su disquera. Y yo produje los primeros tres. ¿Primeros tres discos? Este, obviamente, eh, no aparece mi nombre en ninguno de esos discos. ¿Y de ninguno de los demás? No. Aparece el nombre de Puercoflaco.g. Ese, 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 es el, es el nombre del productor. Sí, que, que sí fui yo en los primeros tres discos. Total. Este, el, el, en la disquera se empieza a salir de control porque empiezan a recibir llamadas de que, oiga, es que queremos el grupo acá para tal ciudad. No, oiga, es que el grupo no existe, es nada más un disco. Oiga, es que, otra llamada, es que queremos el grupo acá, que venga a tocar acá. Bueno, es que no existe el grupo, señor, es nada más el, decía Julia, la, 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 la secretaria de Manuel. Nada más es el puro disco. Pues, dije, fueron tantas la demanda de, 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 de que querían el grupo que dice, que se dice, bueno, ¿sabes de qué? Es, vamos a aprovechar esas fechas. Entonces, lo que se conoció como el primer grupo El Plan, más otros integrantes, cantantes y, 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 y animadores, este, fueron los que hicieron el primer grupo Marrano. Para los giras. El grupo, con el perdón, compadrito, yo no sé si te gusta que se ande diciendo, no, esto se cree todo a voces. Perdóname, compadre, Jair, pero el primer grupo, antes de que fueran El Plan, el primer grupo Marrano, fue el grupo El Plan, antes de que se llamaran El Plan. Ellos se salen del grupo Marrano, porque, ¿sabes de qué? Ya nosotros vamos a hacer nuestra onda, ya vamos a grabar, queremos grabar, queremos hacer nuestro, nuestro disco. Entonces, se salen del grupo Marrano, y entonces entro yo también como músico. André, y te ponen esta máscara. Y me pongo la máscara, y, y, y hago también esta función, no de animador, sino de showman. O sea, ya era hacer comedia, junto con Víctor en paz descanse, hacer un poquito de, 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 de comedia en la animación. Y, y hacíamos unas, unas cosas bárbaras en el escenario. Lo que sí quisiera dejar en claro, es lo siguiente, si me permites. Claro que sí. Este, ese grupo Marrano, yo tenía probablemente 25 años, 24, cuando, cuando se, tuve la mala idea de realizarlo. Este, es, definitivamente, no es algo de lo que, 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 este, de, 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 no es algo de lo que me orgullezca. Claro. Definitivamente. Este, era muy joven, y no sabía, este. El impacto. El, el impacto que, que realmente pudiera causar, y, 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 ni mucho menos, eh, que, 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 que un, que un mensaje tan negativo fuera a ser tan abrazado y tan aceptado por muchísima gente. Es que eran tiempos de que no había tanta censura como ahorita. Exacto. Eran otros, otros tiempos diferentes. Exacto. Y, este, y, y, y la verdad, este, no es algo de lo que me sienta muy orgulloso. No es, no, no es, este, eh. Un logro, por ejemplo. Si es algo, si es algo de lo que me puedo arrepentir haber realizado. Sí. Sí me, sí me arrepiento de, de, de haberlo realizado. Este, pero, tengo que reconocer que me divertí mucho haciéndolo. Pues eran. Me divertí mucho haciéndolo. Veinteñero. Sí, era, era un muchacho soltero. Sí, sin compromiso. Veinteñero, sí. Veinteñero. Y con, con un mundo de posibilidades abierto. Y sí me divertí demasiado. Pero si es algo de lo que me arrepiento. Yo soy una persona muy católica que voy a misa los domingos. Que confieso mis pecados. Y este, y yo espero que Dios un día termine de perdonarme. Ojalá ya yo lo haya hecho. Es algo que yo ya confesé. Es algo que, de, de lo que me arrepiento, sí, haber realizado. Y no estoy orgulloso de eso. Sí, me divertí mucho. Sí. Pero ya, este, la verdad es de que no, 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 este, no dimensioné lo que estaba haciendo. Pero, pero, como repito, no, no estoy seguro que vuelva a realizar un proyecto de esos por el, por, por lo negativo del mensaje. O sea, mi consuelo es, oye, cuando empieza el disco, hay una advertencia que dice, este disco es para mayores de edad y, este, no es para menores de edad. Y la portada, todas las portadas de los discos, se sabe que es un disco para adultos, para el entretenimiento de los adultos. Pero, este, pero, de verdad, de verdad, de verdad, este, si es algo de lo que me arrepiento y, y si es algo de lo que no estoy orgulloso. Sí, me divertí mucho, lo repito, sí, fue divertidísimo. Pero, sí, no estoy orgulloso y, sí, me arrepiento de eso. Este, y yo espero todavía el perdón de Dios. Ojalá que, que sí, ya lo haya, me haya perdonado o que me perdone un día por eso. Eso es la verdad. Aquí lo bonito es que no hay daño moral a nadie, a ningún tercero. Es algo cómico, yo sí lo entiendo. Marcaste una generación, a jóvenes, este, inclusive hace poco vi un podcast de Gusgri, que entrevista el papirri. Y que supuestamente él sabe todo lo de Marrano. Y a Gusgri lo marcó, y a mucha gente que se dedica, o vivió esa época, yo estaba chiquito, me acuerdo, este, Elías, que mi padre consiguió el disco pirata. Ahí en el, en Reforma. Mira este disco de Marrano. Y, y lo puso y, y sacó una carcajada. Yo tenía como 11, 12 años. Estaba muy chiquillo, pero mi papá lo puso y, no me puso una carcajada de ese disco. Y, digo, no, no, no tuvo impacto negativo, como tú lo mencionas. Más bien un impacto cómico. Se vienen a la mente imágenes cómicas de ese disco. Y también pienso que no afectaste a ningún tercero, porque no mencionaste a alguien, o no provocaste daño en alguien, sino es algo, algo chusco. Como un libro vaquero. Ya ves que te dan los libros del libro vaquero. No, pues es que tú lo dices muy bonito. Sí. Pero la verdad es de que, de que, eso no es exacto. Este, y, y, y si me permites profundizar un poquito. Sí. Este, era un, un joven inmaduro definitivamente cuando, cuando realizamos estos discos. Y, y la verdad no, no capta uno, si me permiten, voy a hablar en sentido religioso. Este, una cosa es tú pecar y otra cosa es invitar a seguir pecando. Ya. Entonces, ahí entra la gravedad del asunto. Y como les repito, ya confesé ese pecado, pero, pero, y sigo esperando el perdón de Dios por eso. Ojalá ya me haya perdonado, pero, pero invitar a la demás gente a pecar. Ojalá, mi consuelo sí es, como dices, yo, yo lo pienso de esta manera. Dices, bueno, o sea, invitas a pecar en el cuarto de su casa de cada quien. Sí. O en el, en el motel, en el cuarto del motel, a ver, de donde quiera cada quien. No estás invitando a pecar y hacerle un mal a la sociedad. Ah, no. Eso sí que no. Sí, porque, aparte, yo, yo pienso que es, es cultura general. O sea, el mensaje que promueve Marra no es cultural y tal vez. Mira. Todo el mundo en su momento vio pornografía y hacer un porno corrido, pues, se entiende. Nos, nos duele, pero es la realidad. Los mexicanos hablamos con maldiciones todo el tiempo y decimos las maldiciones, las palabrotas más, más grotescas y vulgares y abominables para las cosas más cotidianas. Y así somos nosotros, los mexicanos. Y este, y es parte de nuestro, y antes nos espantábamos muchos porque, ay, estás diciendo maldiciones. O sea, en la televisión o en el radio o en el, ¿sí me entiendes? Así es. Y ahora no, ¿verdad? Ahora no nos espanta. Nos topamos ahora con comedia, con, eh, como la de Brincos Dieras, que es un gran, gran payaso. Sí. Comedia como la de Platanito, que es un gran, gran payaso. Así es. Comedia como la de Chuponcito, que también es un gran, gran payaso. Que, que están en su imagen para representar la diversión para los niños y es todo lo contrario, ¿no? Así es. La diversión para adultos. Perdón. Sí. Este, ahora son otros tiempos. Estamos hablando de que 20 años, de que el Grupo Marrano fue creado hace 20 años ya. Oye, 20 años se me hace bastante. Ya, ya pasaron 20 años de ese primer disco. Ya pasaron 20 años. Se hizo viral, ¿no? El disco pirata. Sí. Más que la venta normal. Ah, claro. Pero por supuesto. Y este, y, y, y ya pasaron 20 años de eso. Entonces, este, ya la vida, este, eh, no es igual. O sea, todo ha cambiado. Más sin embargo, el mexicano en su esencia sigue siendo el mismito. Nada más que ahora, las redes sociales, este, eh, las plataformas digitales, este, lo pueden dar a, a denostar sin ningún problema. Incluso vamos a, a, a hablar de la nueva música regional mexicana. Eh, en este caso que es bélica y con, con guitarrita y todo esto. Usan las palabras más feas para decirte, ya no te quiero, vete de aquí. Ahora dicen, vete. Oye, deja tú el reggaetón. Con las palabras más feas. El reggaetón. Todo el reggaetón. Todo el reggaetón tiene, tiene sexo. Claro, 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 claro. Y hasta la, dicen, y lo ven muy normalizado y la gente la canta, los niños la cantan, compa, yo creo que sí, y no nos damos cuenta. Sí, y, y eso es, este, delicado, eso, eso es delicado. Y, y dejamos a, a nuestros, a nuestros niños que crezcan en, en ese ambiente y, y no, no haya un, un límite de moral. Yo no soy quien para andar hablando de moral. Moralidad. No, pero, pero a los niños no se los marcamos. Entonces, este, vivimos en ese, en, ahora en ese mundo abierto, ¿verdad? Y por eso me atrevo a platicar en este podcast, por primera vez que nunca lo he platicado tan abiertamente como, como, como ahorita, de, de, de cómo nació el concepto de, de, de Grupo Marrano. Y después, por si no hubiera yo llenado, este, un día, este, conozco a Edson Zúñiga, el norteño. Ah, yo también por ahí vi, ahorita la andaba yo viendo, la del Lupe, ¿cómo? Ándale, exactamente. Sácame, sácame la. Exactamente. Sácame la. Entonces, un día conocí a Guadalajara, eh, eh, yo trabajando, este, por allá, eh, conocí a, a, a Edson Zúñiga, el norteño, le, este, le platico quién era. Este, ah, porque, disculpa, o siempre hay un para atrás. Claro. Porque por primera vez, este, al Grupo Marrano nos llevaron a su cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños de él en Ciudad de México. Fuimos invitados, y él, y él, y él era fan del Grupo Marrano. Entonces, este, este, nos saluda y nos atiende de poquísimo, de, bien bonito ahí en su fiesta. Entonces, este, así quedó, pero yo traía esta máscara, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Y yo todo el tiempo controlando con él, pero yo traía mi máscara. Entonces, este, pasa el tiempo y me lo topo en Guadalajara. Y él iba con el compayito a cubrir un, un, un juego de chivas. Supongo que era el clásico, si no, no, no tenía nada que hacer el compayito en un juego de chivas. Yo creo que era un clásico en Guadalajara. Claro. Aquellos años, no recuerdo qué año exactamente. Entonces, él, este, él, él iba corriendo a subirse a su camioneta. Yo estaba ahí afuera del hotel y le digo, Edson, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿qué onda? En plan de artista, sí, sí, compa. Compa, este, yo soy fulano de tal, soy del grupo Marrano, le digo, y el vato que se frena. Yo fui a tu fiesta y el vato que se frena. ¿Quién eres tú? Me dice. Fulano de tal, estuve platicando así. Compa, ¿cómo estás? Mira, me tengo que ir, pero te invito a mi show esta noche aquí en, aquí en el lugar donde me voy a presentar. Y, este, y porque quiero hablar contigo. Órale, va. Y fui a su presentación, me atendió muy bonito. Y luego, este, ya en la noche hablábamos, nos intercambiamos datos y ya después ya me dice, este, oye, yo quiero hacer un disco como los de Marrano, compadre. Yo soy el maestro. Con el perdón. Ya me gradué. Y con él, con él hicimos dos, dos discos muy divertidos también, de los cuales también estoy muy arrepentido. Pero muy pesado, ¿no? Y no estoy orgulloso de haberlos hecho. Paso lo siguiente, que en el, en el grupo Marrano, mi compadre Manuel Herrera, este, estoy haciendo unas declaraciones, pero bruto. Este, mi compadre Manuel Herrera, este, yo lo quiero mucho, pero él quiso entrar de pronto en una autocensura. Yo traía unas ideas bien locotas. Este, hay una canción que yo compuse, es un ejemplo. No, no, mejor no quiero entrar en tanto detalle, para no ser tan delicado el podcast. Entonces, este, entra, entra Manuel en una autocensura comprensible, oye, ya estás yendo mucho de baño con las letras y con las maldiciones, oye, ya vamos a irle bajando, vamos a irle bajando. Yo decía, no, al revés, es para irle subiendo de nivel a las canciones. Y este, y entonces, este, yo, 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 toda esa frustración que yo tenía de que no, es que las canciones deben de ser así, en los discos de Edson, su hija del norteño, fue donde me desquité. Dije, no, es que debe de ser así la cosa. O sea, y si tienen alguna duda, vayan y escuchen los discos del norteño, que seguramente los encuentren en plataformas digitales. Y este, y ahí se van a dar cuenta de lo que hablo. Entonces, Marra no pudo seguir haciendo canciones todavía más obscenas. Pues sí, más groseras. Este, pero no se pudo porque hubo una autocensura comprensible. Este, obviamente, por parte de Manuel, pero, pues ahí va, me iba a desquitar allá con Edson. Al cabo te dio luz verde. Sí, y lo feo ahí es que, en los créditos de los discos, ahí sí viene mi nombre completito, pero no le faltó ningún acento ni nada a mi nombre, ni modo. Este. Ahí estás marcado ya. Pero repito y recalco que quede bien claro para toda la gente. Yo me arrepiento totalmente de haber hecho esos discos. No me siento nada orgulloso de ellos. Pero reconozco que sí fue muy divertido hacerlos. Eso sí. ¿Crees tú que los grupos que parodiaban con Marrano se habían sentido ofendidos o los reclamaban a Manuel Herrera? No tengo yo noticia de eso. Yo supe de gente que decía, no, es pura hambre lo que están haciendo. Supe así de frases, pero no realmente de que alguien se sintiera ofendido al 100%. No, no realmente, no realmente. Este, y nunca fue la intención, por supuesto que no. Este, de hecho, este, contamos con, 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 con un ejemplo. Quisimos parodiar a Tropical Panamá y no encontrábamos quién hiciera la voz exactamente igual a la de Francisco Javier del Tropical Panamá. Y alguien dijo, oye, y si le hablamos a que venga a grabar el carita, el mismísimo Francisco Javier del Tropical Panamá la canción. Descarado. ¿Qué pasa? Oye, pues háblale. Oye, que si quiere, pues perfecto, o sea, que venga. Y él fue el que grabó, cuando, en el tercer disco que grabamos una canción con su, con su estilo musical de Tropical Panamá. Él mismo fue a grabar la voz y, ¿cuál es el problema? Ahí sí no hubo bronca. Sí, no hubo bronca y, y, y eso, y eso fue genial. Ojalá mucha gente hubiera cooperado. Este, pero. ¿Sí me invitaban a ver los grupos originales para que hicieran la voz? No, porque muchos sí estaban grabados en diferentes disqueras y eso siempre es un rollo contar con, con cartas que, que, que te permitan, con, con contratos que te permitan, con, eh, contar con el talento del artista. Eso es muy difícil. Bastante. Muy, muy difícil. Ok, no, pues una experiencia. ¿Y si hubo buena regalías de Marrano? No me vas a creer lo que te voy a decir. Nada. voy a decir algo que se sabe también, o sea resulta ser que la compañía editora que tenía Manuel Herrera contratada para gestionar los cobros de las regalías no solamente de Grupo Marrano sino de todo su catálogo de canciones de la editora de Manuel Herrera pues no le hicieron un fraude muy, muy, muy grave, muy grande Millonario Sí, definitivamente y entonces Manuel Herrera habló, al menos conmigo, no sé, con los demás y me dice ¿sabes de qué? me hicieron un fraude y no hay esas regalías que no existen no hay, él fue franco conmigo y yo lo entendí perfecto si a ti te robaron Manuel Herrera quiero platicarles que es una persona muy, muy especial en mi vida porque él él no nada más fue quien quien me dio ese primer trabajo en, 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 en bueno trabajo en ese grupo de bodas de animación este él fue un maestro para mí para enseñarme a programar la música en computadoras este él, 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 este me, me brindó su tiempo cuando yo era un jovencito de 17 años me brindó su tiempo para, para, para pues se ponía ahí conmigo para enseñarme este para explicarme que sí que era lo del MIDI que sí que era lo del secuenciador cómo se podían hacer estas cosas de la música en, en, en en la programación de música y entonces a él también le debo este el oficio de, de programar la música en la computadora entonces este yo a él le estoy muy agradecidísimo me prestaba un te, un teclado compadre un, 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 un Korg o 1W o 01W le decían este un teclado este nuevecito y me lo prestaba y yo lo traía como si fuera mío y me lo llevaba a mi casa y ¿quién, quién le anda soltando un muchachito de 17 años un teclado de esos? Sí y él me tenía toda la confianza y este un teclado que costaba como 30 mil pesos del, del, de los noventas lo puedes, lo puedes empeñar y te dio espando ah, claro entonces este yo a él le, le, le debo eso entonces él, 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 él este él me decía oye Grupo Marrano fírmalo tú no, yo pa' qué fírmalo tú tú eres el que tiene la disquera tú eres el que lo va a mover yo no tú dale o sea, para ti me dice oye este nos hicieron un fraude esta compañía de, este editora y, y no no encontramos a la persona y ya sí puso la demanda compadre perfecto nos, te fregaron a ti nos fregaron a todos no pasa nada o sea, no no, no hay por qué entrar en, en, en una detalles en amistades de por dinero por, por qué o sea o por por, por el nombre de un grupo o de cómo crees y al contrario si yo te estoy súper agradecido se lo he dicho y lo digo aquí en el podcast súper agradecido con él es una persona muy especial en mi vida que, que, que es un hermano para mí y este y, y, y y ya y, y la gente de, de Marrano sí, 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 sí sintió mal de qué pues, nada de ganancias y triunfo total no te sé decir porque, o sea sí, no te sé decir quién, quién sí le haya reclamado por regalías que no recibió o eso no te sé decir pero no hubo ganancias para nadie grandes ganancias no sí, alguna vez este se, se pudo cobrar algún dinero al principio de, de, de todo esto de, de pero por ejemplo yo te puedo decir que, que cobré regalías del primer disco y no de los otros dos si me entiendes de donde había canciones mías entonces este así quedó ya sí, tan tan miente, qué interesante pero no como te repito no, no es este para nada grato razón razón y motivo para, para para dejar de ser agradecidos y cortar una amistad de tantos años por dinero o por así no, no pasa nada y aparte pues hay confianza en, en, en en Elba sí, seguro oye después de que de con Edson qué, qué seguiste haciendo en la música después de lo de Edson fue eh que me fui a Ciudad de México en el 2014 con lo que iniciamos ¿verdad? sí, sí, sí a, a, a a trabajar a Televisa oye todo esto que platicamos y lo, lo que dijiste al principio pues es un bonchesote es como un iceberg que apenas fue la puntita de todo lo que tenías atrás sí, sí, este sí, 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 este eh, 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 trabajar en Televisa fue algo maravilloso porque combinar la música con la televisión compadre, me pasaron de cosas este, muy, 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 muy bonitas este, como te decía hace rato me tocaba hacer eh, todos los jingles me, me tocó hacer un tema principal para, para el inicio de Sabadazo me tocó hacer música para presentar sketches presentar, eh comediantes invitados eh, especiales actores, actrices para, para las marcas como Boeing como por lo que se anunciara ahí yo hacía el jingle pero luego pasaban cosas increíbles eh y es donde entra lo de la magia de la televisión nosotros preparábamos los programas este, en el transcurso de una semana y este y luego que nos dicen de repente pácatelas se murió Juan Gabriel ay mamita ya teníamos avanzado un programa olvídate de ese programa en dos días teníamos que preparar un programa especial cinco horas que duraba Sabadazo en dos días teníamos que preparar eh, en lunes y martes teníamos que prepararlo porque se grababa en miércoles es un ejemplo entonces este tienes dos días para preparar un programa de cinco horas especial para para sobre la muerte de Juan Gabriel y pues ahí tienes y consigue invitados este uno de los cantantes de la banda de Pepe Zavala este era Salvador Mundo que era corista principal eh junto con su hermana este de Juan Gabriel este entonces este eh los dos Mayela Mayela Orozco y Salvador hermanos ellos este eh eran los coristas principales de Juan Gabriel y directores del coro Juan Gabriel que eran como 50 gentes ¿verdad? entonces este eh ellos eran unos de los invitados bueno entonces cuento corto para la magia de la televisión y la música este lo que lo que te quiero platicar es de que eh tenían a Mayela Orozco ahí este de invitada pero en ese momento de la grabación del programa en la mañana no iba a estar la orquesta de Pepe Zavala porque Pepe Zavala iba a estar grabando un programa para Estados Unidos en otro foro pero pero no un programa para Univision en 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 pero ahí ahí mismo dentro de Televisa él iba a estar disponible después de las dos o tres de la tarde y nosotros estábamos grabando eso en la mañana entonces teníamos a Mayela Orozco y Laura G le dice de pronto oye puedes cantar este la canción que más te guste de Juan Gabriel ok la puso a cantar pero no hay música no hay músicos no hay nada este la señora se para y empieza a cantar pero qué bonito pero qué bonito es que me quieras así en total silencio en el foro con el público ahí en total silencio y la señora cantando a capela entonces me dicen yo estoy en la cabina abajo este con en la parte de audio de la cabina este y luego nada más escucho donde dice el productor ejecutivo Xavier Rodríguez un gran abrazo que cubano me dice este está está espa o sea yo está espagueti está espa por ahí este sí dígale por favor que suba y luego ahí voy para allá arriba me dice me dice espa tú puedes poner este tú puedes musicalizar hacer la música de todo lo que acaba de cantar Mayela no sí señor pues ándale lánzate día porque esto lo tenemos que entregar a para máster este en la noche o sea el programa que se grababa ya tenía que estar editado esa misma noche para entregarlo a máster para para su validación y va va o sea grababan a capelas sí grabó a capela entonces yo me fui no al menos esa canción entonces yo me fui este inmediatamente a mi computadora a mi teclado este me dieron el el video entonces empiézale a poner música y dije pero como si esta mujer está cantando un tono diferente no sin tiempo estaba cantando bien entonada pero sin tiempo entonces que música le voy a poner si la canción que está cantando es de mariachi pero no me perdón no me da el tiempo no me da el tiempo ya sé voy a hacer un un arreglo de piano y le voy a ir metiendo orquesta sinfónica y que vaya creciendo y que vaya creciendo y pum eso me lo saqué brother pero en un tiempo récord en un tiempo récord de que y rápido porque ya y es y este y los halagos que yo recibí por ese trabajo ahí en la oficina de producción no cállate todo el mundo se quedó muy contento conmigo pero lo que yo te quiero decir este es esa magia de la televisión que la televisión te permite cuando estás en 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 ese tipo de situaciones circunstancias no la muerte de Juan Gabriel haz tu da lo mejor de ti tienes poco tiempo o sea el reto de hacerlo bien y bonito la magia del en vivo no si la magia de un programa en vivo como ese y así estuvo lleno brother de anécdotas para para hacer música para sabadazo y escribiendo escribiendo este sketches escribiendo situaciones para presentar a tal cual artista todo en sabadazo era era muy familiar y muy blanco teníamos ese reto de que todo tenía que ser blanco no estaba prohibido un ejemplo hacer el chiste de que ay que si los calzones ay que si su pipí o sea eso el productor nos tenía prohibidísimo y este y era todo hacerlo siempre en un en un en 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 un marco de comedia blanca para que toda la familia pudiera ver un programa de entretenimiento el sábado de la mañana y cuando se transportó en la noche este me tomó me tocó ser parte de decisiones importantes en los cambios de contenido del programa en los cambios estructurales del programa que esto y este regio montano que por qué va a andar dando esas opiniones y gracias a dios me las tomaron en cuenta para el para el mismo crecimiento del programa y este y fue una etapa muy bonita maravillosa trabajar en Televisa San Ángel está rodeado todo el tiempo de que ah mira va esta actriz ay viene este actor chabelo no manches y ese y ese sí fue un trauma que tú que me quedó porque este trabajando en Televisa San Ángel todo el tiempo pues andas ahí con tu gafeto sí entonces yo chabelo no manches o sea yo quiero una foto con chabelo ahí está cada jueves que grababa su programa yo lo veía chihuahua quiero una foto por chabelo pero nunca me tomé la foto porque no quisiera arriesgarme es porque se sabía que el señor era una persona demasiado especial que si llegaba yo y le pedía una fotografía a ver joven ya me estaba no 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 seguramente lo que iba a pasar a ver joven usted viene a trabajar o a tomarse fotos aquí o sea te pedo real sí era una persona muy 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 especial entonces no te vas a arriesgar y pues mejor no te tomara la foto con chabelo me tocó este ver pasar el 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 pasó por delante de la oficina de nosotros y y y y y y y y estaba fuera de la oficina de nosotros este y pasó la carroza pasó doña Florinda este doña Florinda Mesa este y la familia del del señor este me tocaron cosas este muy muy bonitas muy locas este muy divertidas este y y me quedo y me quedo con grandes amistades como mi compadre Omar Chaparro con el cual también tuve oportunidad de componer canciones que quedaron en sus discos este al menos en los primeros dos discos que él él tiene yo tengo canciones que compusimos juntos con Omar este Omar es un tipa sasaso es norteño compadre es de Chihuahua pero es un tipa sasaso mi compadre y este y recientemente estuvimos en comunicación no 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 que te digo o sea me tocaron vivir cosas ahí en Televisa San Ángel muy 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 bonitas y conocer a gente este leyendas de de del entretenimiento y como vivir todo el tiempo con grupos y bandas como este la arrolladora como calibre 50 como un bueno una vez y a mí no me creas una vez me tocó cantar una canción con calibre 50 ahí en el programa órale los originales los originales calibre 50 este con Eden y este les platico este bueno además de hacer todo lo que hacía ahí en sabadaso luego este los los productores me decían Spaghetti tienes que entrar con un personaje tú haz este personaje entonces una vez me tocó hacer en el mundial del 2018 este o no que fue del el que mundial fue 18 o o fue 16 se me fue el año 2014 se me fue es el de Brasil el 2014 el 2014 y lo 18 su su creo que fue el del 2014 me dicen Spaghetti te queremos necesitamos que tú seas un personaje de un balón de fútbol y te pongan y vea caracterización de Televisa donde hacen todas las máscaras así increíbles y que te hagan una máscara para tu cabello y vas a hacer un balón de fútbol y te van a hacer una botarga y tú vas a hacer un balón un balón de fútbol y cada sábado vas a estar entrando este en una sección ahí de donde vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mundial fue cuando el mundial dice de que no era penal y no fue penal el de Holanda fue ese mundial y entonces cuando va a salir el personaje del balón por primera vez me dicen vamos a entrevistar a Miguel Herrera director técnico de la selección mexicana entonces tú vas a salir que eres el balón de fútbol y vas a hacer situaciones con él vas a decirles que él es tu suegro y vas a decirle que 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 tú te vas a encargar de que México sea el campeón porque tú vas a rodar a favor del equipo mexicano y ese tipo de cosas no es de comedia blanca y este brother yo estaba tan nervioso esa vez que me tocó hacer ese personaje que todo de lo que estoy hablando si quieren consultenlo ahí en YouTube ahí lo encuentran todito le meten se meten buscan Sabadaso Miguel Herrera o buscan Sabadaso Juan Gabriel todo lo que les hablo ahí está en YouTube lo encuentran sin problemas y este y me puse pero tan nervioso que 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 al final quise devolver el estómago pero no salía nada como no desayunaba porque porque era en vivo el programa no desayunaba y no me salía nada ya después de haber salido y hacer las cosas ahí te dieron nervios estar con Miguel Herrera no este la responsabilidad que me daban a mí de un personaje de comediante si si yo no soy esto pero era botarga lo que tenías puesto era una botarga de balón haz de cuenta que me cumplía así del medio cuerpo era un balón y no la la cara maquillada de de balón y y una calva este como si fuera también el balón de de fútbol ok no 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 brother pero la sufría te tocó sufrirme mucho si 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 te tocó exponerte y este y hacía otro tipo de personajes también este fue maravilloso fue maravilloso ese tipo de sabadazo fue maravilloso y sabadazo eh tú acabas hasta hasta el me dijiste que 2018 ya fue tu último tu último año con ellos bueno el programa se acaba en 2016 ok todavía me eh todavía hice un diplomado de producción de televisión ahí en Televisa San Ángel aquí donde me ves estoy capacitado para estudios estoy capacitado para hacer una telenovela o cualquier tipo de programa en detenimiento este ahí en 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 Televisa San Ángel ahí tomé ese diplomado este hasta que en el 2019 me tengo que regresar a a la ciudad este en el 2019 me dicen este mis hermanas este un lunes de la primera semana de febrero me dicen mis hermanas oye necesitamos que vayas a a Monterrey porque tu papá está muy enfermo y y está solo en la ciudad mi mamá y mi hermana menor estaban en Playa del Carmen con mis otras dos hermanas mi hermana mayor en Chicago y yo en Ciudad de México papá estaba solo aquí en la ciudad no había quien lo cuidara no había quien lo cuidara digo él estaba trabajando este él él estaba sano entre comillas este y y de pronto él este en vez de irse para el trabajo mejor lo dio para el hospital me dice necesitamos que vayas es que nadie más podemos ir pero pues yo tampoco puedo o sea no era por por malo este este no me era posible ir en ese en ese mismo momento dejar todo para ir voy a hacer por ir pero no puedo ir en este momento hablé con mi papá me dicen hablo con mi papá le digo papá este eh ¿cómo estás? no estoy bien hijo no te preocupes no no un susto nomás no no pero yo estoy bien hasta aquí me llevan en la ambulancia me van a cambiar nada más del hospital para me van a terminar de chicar pero no yo estoy muy bien ¿y quién está contigo? tu prima Estela pásamela le pregunto yo a mi prima Estela este oye este ¿cómo ves a mi papá? ¿cómo está mi papá? frío mi prima dime frío ¿cómo está? no primo le digo yo ¿se va a morir mi papá sí o no? ¿qué? no primo no yo lo estoy viendo aquí estoy con él no él está bien me dice mi primo Estela y este yo dije ah bueno me tranquilizó un poquito y escuché a mi papá hablando pues dije algo le pasó pero está bien al día siguiente martes este me dicen tu papá ya está entubado en estado de coma con respirador este y este y van a van a ver qué hacen por él yo puedo llegar el siguiente ese miércoles eso fue un martes y yo llego el miércoles aquí a la ciudad y este y y el viernes mi papá fallece ¿Covid? no eso fue en el 2019 esos fueron sus problemas que él tenía de salud que mi padre era un un cúmulo de enfermedades que es largo detallar pero pero este él siempre nunca se rajó él él hasta el último día de su vida él estaba trabajando él era una persona activa y este y él fallece en el en el 2019 y y yo hablo con mi ex esposa en ese momento yo hablo con ella y le digo oye este tenemos que quedarnos porque este tu 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 papá también está aquí solo en la ciudad porque se vivía con nosotros en Ciudad de México una una persona grande grande de edad y y y en el temblor del 2017 que nos tocó allá compadre te tocó el temblor del 2017 nos tocó el temblor no te afectó mucho si no esa es otra historia a mí no me afectó pero este pero esa es otra historia pero todo se derrumbó pero si entonces este el señor se asusta y se viene para acá entonces este yo digo tu papá está aquí en la ciudad y y y mi mamá me va a necesitar entonces este que te parece si ya nos quedamos aquí en Monterrey y ya abandonamos el sueño chilango y y estamos con los con los papás sueño chilango si oye no no te gustaba ya la comida o el tráfico o ninguna de las dos las no brother fíjate que me pasó al revés yo cada que iba de trabajo o así a la ciudad este yo decía esta ciudad ni aunque me paguen o sea yo aquí no voy a hacer nada es una ciudad muy asquerosa muy llena de gente caótica y todo esto quien quiere estar aquí y yo ahora soy fan de la ciudad de México yo ¿a qué se debe ese gusto? sí porque es una ciudad maravillosa es una ciudad este increíblemente bella en su en su arquitectura tanto colonial como lo moderno es una ciudad gigantesca enorme que no te acabas nunca y no terminas de conocer nunca y este y yo era un turista cada fin de semana que estaba en la ciudad de México para ir al centro para ir para acá para ir para allá yo siempre era un turista todo el tiempo yo era feliz en la calle pero fascinado este es una ciudad que cada esquina prácticamente tiene le digo yo rinconcitos una cafetería o una fondita o una si me entiendes o sea son hay muchos rinconcitos que 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 yo siento que en Monterrey aquel o al menos aquel entonces no lo sabía aquí no hay muchos si este esos rinconcitos bonitos este una ciudad con gente de todo el mundo hay gente de todo el mundo hay gente de la India hay árabes hay chinos hay gente de todo el mundo hay rusos hay de todo y convives con ellos como si nada este eh y yo soy fan de la ciudad de México yo yo feliz de volver acá cuando se pueda pero pero si este ir al si nada más este el Chapultepec no te lo acabas o sea es una onda de ir al castillo ir a sus museos conocer realmente el bosque este y y todos sus rincones no 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 es fantástico y no se diga el centro histórico y conocer este eh eh las ruinas del templo mayor conocer la catedral este conocer el palacio nacional todo eso a mi me fascinaba y yo tengo un teléfono este no porque este es nuevecito pero el otro lo tenía uno voto y voto mucha historia en la ciudad de México si si me encanta y y y yo y y la conozco que me sé mover y y viviendo allá yo ya daba señas ah si por aquí por aquí patriotismo revolución ah si que no se que o sea yo ya hasta daba señas y no agarraste la el la forma de hablar de allá no señor nada no con el perdón no señor por al revés volteado yo yo allá allá me decían el compadre porque yo aferrado yo a yo hablaba peor norteño más adrede más norteño hablaba yo adrede y mis jefes y mis compañeros en la oficina eran cubanos muchos y el resto de la oficina eran este el equipo del equipo creativo vaya y el resto de la oficina pues gente de la ciudad y uno que otro cubano también pero a mí me decían el compadre porque ¿qué hubo compadre? no sé qué yo les llegaba así como soy aquí y más aferrado a mi acento dije me llega a pegar la gente de aquí no me la voy a acabar hola hola es como chilango no 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 me lo hubiera acabado por eso más adrede ah y era bonito cuando me topaba gente allá gente de aquí como el mismo Adrián González baterista de la firma que un día fue a sabadazo con voz de mando con voz de mando con voz de mando entonces este fueron invitados a sabadazo y obviamente él no sabía si iba a estar yo ahí o no este dijo yo lo voy a buscar a mi compadre en una chancita este con unos comerciales o algo y este o creo que terminó de tocar y este y luego compadre compadre ¿qué onda? ¿qué estás haciendo aquí? no yo aquí trabajo ¿cómo? sí nos dimos un gran abrazo y todo este y así me topaba gente de por acá y eso era pero bonito paisanos siempre era bonito era bien padre entonces regresaste a Monterrey y aquí a Monterrey ¿a qué te dedicas actualmente? igual a producir este tengo mi estudio de grabación donde produzco la música y a componer canciones todo todo lo que hago en este momento en un 95% está dedicado a la música infantil a raíz del éxito de Payasónicos y de otros productos que me ha tocado hacer como Lore Lore como Lapicito y Lapicín como Los Estrampados actualmente hay muchos youtubers que tienen muchísimo éxito como Los Meñiques de la Casa como las Hermanitas Cárdenas como Karim Juega son youtubers que tienen mucho éxito tienen millones de suscriptores en sus canales y que me dan la comisión a mí para realizar sus trabajos musicales los compañeros los tripayazos los manitos o sea sigo trabajando con muchísima muchísima gente en el ámbito infantil y este y yo yo la verdad este creo que que los Payasónicos me trajeron esa 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 buena onda de que de que me pudiera yo seguir trabajando en la música infantil y mira yo soy feliz haciendo eso y yo soy muy bendecido muy bendecido por 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 seguir trabajando en por seguir trabajando y componiendo y haciendo música infantil o y o para artistas infantiles como que la música infantil tiene sus chispazos me me tocó ver cuando estaba de moda el Baby Shark el también el de el de Bartolito claro por ejemplo este fíjate que trabajo con con unos youtubers que son los meñiques de la casa que son venezolanos 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 de venezuela y este grabamos esa canción Bartolito y ahorita tiene como ciento y pico de millones de reproducciones tú también grabaste sí o sea ellos cantando obviamente pero yo yo produje la música y le metí esta música cumbia villera pues como cumbia villera y y la canción tiene arriba de 100 millones de producciones hicimos también la vaca Lola este igual como con música villera con los meñiques de la casa y tiene arriba de 100 millones de reproducciones y al éxito este ahora este ya no es tanto como que ah se ve en la televisión o no está en las redes y está escondido y es para un nicho de gente verdad no es como que para para que se dé cuenta todo el mundo que te va muy bien pero este pero gracias a Dios estamos haciendo la nuestra la gente la escucha porque muchos tienen hijos y pues el niño lo pone y se hace pedajoso de hecho este trabajo con la granja de Zenón que es una compañía que se llaman el reino infantil y están en la Argentina yo trabajo con ellos este y mis canciones les hacen esa animación y eso es algo muy bonito que una canción mía esté en una animación y que la gente la brasa y tenga también millones de reproducciones y que pueda llegar a más niños sí exacto que llega a niños en toda Latinoamérica eso está eso eso son de las cosas que que yo no termino de agradecerle a Dios a la vida al este que 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 me bendiga con con la oportunidad de poder dejar un pedacito de 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 mí a través de mis canciones en la vida de la gente brother eso es lo más maravilloso soy bendecido soy afortunado no 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 este no encuentro otra palabra otra explicación eso es maravilloso no te voy a decir ah le marco la vida a la gente no como me la marcó a mí Chabelo como me la marcó a mí los artistas infantiles entonces no lo sé porque no lo sé porque la gente no viene y me lo dice pero este pero pero este como ahora si se puede medir lo que estábamos diciendo hace rato te das cuenta de que tu trabajo le agrada a la gente y y un pedazo de mí se van mis letras en la canción en la música que yo produzco y este y y y se los dedico a a a a a los niños en este caso este yo soy feliz brother yo estoy bendecido hace poquito vi a pompo en multimedia con el edad marcelo cuando estaba el edad marcelo y le dije pompo bro tú fuiste mi edad de mi infancia y como que le causó mucho impacto y como que mucho agradecimiento de que que chido es que brother este de verdad este cuando un artista yo yo trabajo con el arte soy artista pero no soy famoso pero cuando un artista como 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 regalito como pompo en este caso este reciben esas palabras de la gente tú no sabes brother la satisfacción si te da cuerda cuando son la gente los artistas somos gente normal comunes y corrientes que tenemos broncas que tenemos problemas que tenemos este apuros este que también podemos batallar económicamente o no sé verdad y este pero cuando viene alguien y te dice eh lo que tú haces este me encanta me fascina yo estaba chiquito este y tú me haces reír o o este mi tus cantidades pensiones este me gustan mucho híjole no sabes lo la 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 satisfacción satisfacción puede ser una palabra pero también te da alegría da paz da te viene el pensamiento de que ya me puedo morir en paz ya y lo hice bien si te realiza eso es maravilloso la verdad ok no pues que chulada este me dio mucho gusto que hayas venido aquí al programa este Elías no esperaba verte aquí en el programa pero se pudo lograr una buena entrevista que te pareció no compadre yo te estoy agradecido a ti por la invitación y este eh no no me considero muy digno de estar aquí porque no contrario en verdad que eh grandes leyendas han pasado por aquí gente que hace el trabajo de la de la música grupera en general este que nos que nos alegra la vida que nos viene y con su talento a lo mejor yo no estoy en esa lista pero que tú me hayas invitado a platicarles todo esto y compartirlo con toda tu tu gente este de verdad que lo aprecio mucho y te lo agradezco de todo con eso mi hermano muchas gracias oye Elias podría haber podría haber un reencuentro con Emily y con el propio Charlie o no pues se dio uno en el 2019 justamente cuando el año que falleció mi papá en un concierto de la mejor FM de aquí en Monterrey eran que le llamaban el retro o algo así se llama el evento ah el festival retro si me acuerdo ahí ahí hubo ese encuentro y y pasaron muchos años brother para que se pudiera o sea para juntarnos para juntarnos de esa manera si pasaron bastantitos yo digo unos arriba de 15 casi 20 arriba de 15 años si pasaron para volvernos a juntar un chorro de tiempo si la verdad que si excelente Elias gracias por haber venido aquí a la bravata no gracias a ti bro te lo agradezco de todo corazón y este bendiciones para todos y este y de verdad les ruego a todos que que me disculpen por haber hecho marrano ser parte de marrano créanme que estoy muy arrepentido y créanme que no estoy orgulloso de eso pero no les puedo negar que si me divertí mucho haciendo eso eso no lo podemos negar eso no lo puedo negar excelente gracias Elias ahí quedó la entrevista muchas gracias un gran abrazo para todos y muchas bendiciones para todos ahí quedó excelente gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti